Buenas noches. Buenas noches, familia. Por favor, vayan uniéndose. Ya mismo comenzamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntanme. Estoy compartiendo el directo ya en las redes sociales en mi canal principal. Así que ya mismo comenzamos. Esperemos que se vaya uniendo la gente. Comenten si se me escucha bien. Si va todo perfecto. Parece que sí, ¿verdad? Parece que sí. ¿Nos unimos o qué pasa? Apura. Llegué. Hola, hola. Saludos. Bien. ¿Y tú? Se escucha bien. Todo perfecto, ¿no? Todo perfecto. Todo correcto. Y yo que me alegro. It's okay. It's okay, muchachos. It's okay. It's okay. It's okay, papus. Vamos. En cuanto ustedes me digan. Comenzamos, ¿no? Trece personas. Esperemos que se una más gente. Le damos ya. ¿Qué pasa, muchachos? Le damos. Todo perfecto. Todo perfecto. It's okay. Empieza, mijo. Comentan por ahí. Empezamos. Empezamos. Tres, dos, uno. Bienvenidos a todos, muchachos. Soy Dotes. Estamos en un nuevo directo. Y esta vez es viernes. Como hace una semana, también hice un directo jugando FUT Champions FIFA 19. Como ven, ya estamos en el juego. Se ve mi carita. Se escucha todo perfecto. El juego va todo fluido. Por favor, déjenme saber en los comentarios qué tal se ve, qué tal se escucha. Cómo ven la calidad de las imágenes, de mi cámara, todo. Yo les estoy leyendo desde mi celular. Tengo abierto el chat. Si ya empieza, hola, salúdame. Todo está en orden. Todo está en orden. It's okay. It's okay, muchachos. Comenzamos. Comenzamos. ¿Cuántos quieren que comience? 22 espectadores y solo 12 likes. Quiero más likes. Quiero muchos más likes. ¿Quién me regala un like? Por favor, ¿quién me regala un like? Estoy esperando que suena mucho más gente, muchachos. Así que tranquilos, con calma. Así que esto va pa' largo. ¡Esto va pa' largo! Tóquete. It's okay. It's okay. Estoy controlando todo que vaya perfectamente. Estoy viendo el directo en mi celular para ver si va todo fluido. Y sí, sí. Efectivamente. Todo está correcto. Entonces, como ven, muchachos, esta es la alineación con la que estoy jugando. Bueno, con la que voy a jugar este FUT Champions. ¿Saben que se juega 30 partidos? Los comenten. Yo les voy a estar leyendo en los comentarios todas sus opiniones. Si quieren que juega FIFA, porque este directo quiero que sea de FUT Champions, ¿no? De FIFA 19, que es un juego que me tiene muy viciado, ¿no? Como el Fortnite. El Fortnite me gusta mucho más. Pero bueno, vamos a ir viendo qué es lo que comentan todos ustedes. A ver. Recuerden que tienen el botón aquí de suscribirse para las personas que son nuevas, que están llegando a este canal. Suscríbanse, que es totalmente gratis. Bienvenidos a todos. 100 de 100. Está muy bien. Ok, miren. Entonces, les voy a enseñar lo que es el menú. Como ven, en el marcador llevamos 0 victorias, 0 partidos jugados. El FUT Champions consiste en jugar 30 partidos del viernes al domingo en la noche. Todo el fin de semana para jugar 30 partidos, donde a medida que vas ganando muchos, muchas más victorias, vas consiguiendo grandes premios. Les comento que el anterior FUT Champions, que jugué en directo, lo empecé a jugar en directo, quedé en oro 2. Gané 17 partidos, gané 45 mil monedas y esos sobres, ¿no? Los que aparecen ahí. Entonces, gané de 30, gané 17 y perdí 13 partidos. Creo que está bien para hacer mi segundo FUT Champions. Este es mi tercero. Así que vamos a ver. No sé, me encantaría llegar a oro 1, ganar 20, perder 10. Pero como saben ustedes, este juego es muy random. Yo me enojo porque es muy injusto. Ahí no están viendo las monedas, pero tengo... Miren, solo les voy a enseñar para que vean las monedas que tengo. Miren, les voy a dejar que vean por un segundo la cantidad de monedas que tengo para ver qué jugador les gustaría que fiche. Y comenten en los comentarios. Dotes, tienes tantas monedas. A ver quién es el más pilas, el más rápido y ve la cantidad de monedas que tengo. 3, 2, solo lo voy a poner por un segundo. 1, ya está, ahí está. Ahí está. Ahí puse las monedas para que vean cuántas tengo. ¿Qué les parece? Muchas, pocas. Bueno, todavía no he empezado este FUT Champions. Tengo 0 partidos, 0 victorias. Vamos a jugar el primer partido de este FUT Champions. Este es el equipo con el que estoy jugando. La verdad, bastante bueno. Me gusta. Entonces, pondría Lucas DMD. Y en el banquillo ya está todo perfecto. Eh, creo que aguantan un partido con este físico y luego les metemos una carta. Ok, voy a ver si alguien ha acertado con las monedas también. A ver, ¿qué comentan por aquí? ¿Qué comentan? Eh, voy a hacerme más pequeño también la cámara porque está un poco grande. Está ocupando un poquito, un poquito mucho de espacio. Entonces, como que a mí me hice más pequeñito. Llegué tarde. Primer partido, dotes, gritando. Salúdame, saludos desde Quito. Salúdame, saludos desde Manta. No se vieron las monedas. Yo creo que sí se vieron. ¿Quién? ¿Quién acierta? ¿Quién acierta? ¿Quién vio las monedas? ¿Quién vio cuántas monedas tenemos? A ver. Cierto, no aparecieron, no aparecieron. Ok, voy a ponerlo un poquito más. A ver. Tres, dos, uno. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. Ahí apareció. Lo siento, fue fallo mío. No hice que aparezcan. Ahí creo que ya aparecieron. Así que comenten. ¿Quién acierta cuántas monedas tengo? Ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí creo que lo van a ver. Muchachos, ¿qué decirles? Que en la descripción tienen las donaciones. Ustedes abren en la descripción. Aquí abajo tienen un link para que la gente que quiera apoyar al canal con un dólar, dos dólares, la cantidad que ustedes quieran. Pues nada, lo hacen. Es totalmente fácil. Abren el link, ponen la cantidad que quieren donar, tu mensajito. Y una vez que haces eso, va a aparecer esto en el canal. Tu nombre y has donado tal cantidad y el mensaje que quieras dejar para que yo y todas las personas que estamos en directo lo leamos. Les recuerdo que la semana pasada, el viernes, hace siete días, John Byroncraft donó. Donó y estoy totalmente agradecido, muy feliz por eso. Así que nada, las personas que me quieran apoyar, bienvenido. O sea, también tienen, ya están comentando las monedas. 596 mil, 593 mil, 500, no, acertado, 596 mil monedas, más de medio millón de monedas que tengo. ¿Cómo lo ven? Muchas, pocas, eres lo máximo, equisdotes, pilas, ok. Ya saben, las personas que quieran donar en la descripción tienen el enlace. Y la última cosita antes de empezar, voy a mandar saludos a todas las personas. Ahora acabo este partido y voy a mandar saludos a todas las personas que vayan a mi Instagram, que me sigan. También es muy fácil, lo tienen en la descripción. Y si ya me ha seguido desde hace mucho más, desde hace mucho tiempo, solo ve mi historia. Acabo de subir una historia con lo que es mi setup, iniciando el directo. Solo ve, y las personas que me sigan y hayan visto mi historia de Instagram, voy a mandarle un saludo muy especial al finalizar este primer partido. Casi un millón, bastantes monedas. Te recomiendo que también juegues FIFA Mobile. Eres lo máximo, 596 mil, 596 mil, 596 mil, todos 596 mil. No se vieron, ya se vieron, ¿no? Casi un millón, saludos. Ok, muchachos. Así que si quieres ser saludado después de este partido, vayan a mi Instagram. Sígueme, si ya me has seguido, solo ve mi historia que acabo de publicar y les estaré mandando saludos. Vamos allá. Primer partido del directo, más de 40 personas, solo 22 likes. Hace falta, hace falta likes. Ok, muchachos, no quiero enfadarme, no quiero enfadarme en este primer partido de... Y nos ponemos las mismas camisetas. Venga ya, me da igual. Y vamos los dos con las mismas camisetas. O sea, yo más, yo un verde más claro, pistacho, y él un verde más oscuro. Pero, ah, los dos la misma equipación, casi. Ok. No me quiero enfadar, muchachos. Quiero que el FIFA sea justo. Si tengo que ganar, que yo gane. Si tengo que perder, que pierda, pero que no favorezca, ¿no? Ok, no me quiero enfadar. Vamos ahí, todos en los comentarios. Dote, suerte, tú puedes. Voy a bajarle el volumen. Ok, muchachos, denme un suerte, voy a concentrarme. Lo único que pido es que vaya fluido, ¿no? Que no vaya con lag. Ya está yendo con lag. Ya estoy notando lo lento que va a ir este partido. Miren, 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 miren. Miren ese lag. Wow, muchachos, me va con lag. Me va con delay. Vamos ahí. Muchachos, primer partido y no es la mejor conexión. No es la mejor conexión. No es de las mejores conexiones que se puede pedir en el FIFA. La verdad que está yendo un poco lento. Dale por la victoria. Vamos, vamos allá con Antonio Valencia como titular del equipo. Vamos ahí, muchachos. Qué fuera de juego. Qué fuera de juego. Qué fuera de juego fue eso. Si lo hice bien, yo creo, aguanté para no estar en fuera de juego y me pita fuera de juego. Vámonos, vámonos. Oye, oye, oye. ¿Y eso no es falta o qué? ¿Eso no es falta o qué? Ahí está. Primer gol. Primer golito. Muy buena jugada hasta el fondo, muchachos. Si todavía no has dejado un like, deja tu like en este directo porque empezamos ganando un gol. Y bien. Hola, acabo de llegar. Bienvenido, Álvaro. Hoy sí. Me confundí. Comentan por ahí. Ya saben, muchachos. Las personas que quieran ser saludados después de este partido solo tienen que seguirme en mi Instagram, que lo tienen en la descripción. Y si ya me has seguido desde hace mucho tiempo, ve mi historia que acabo de publicar. Y ya, saludaré a todas esas personas que hagan esto. Gol, ya todos comentando. Gol, efectivamente vamos ganando. Me encantaría llegar a oro uno, es decir, ganar 20 partidos, perder solo 10. Estaría muy bien, la verdad. Pero, esto es FIFA y todo puede pasar. Ahí. El disparo se marcha por poco. La defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo. Por suerte para ello. Ok. Con calma. Falta. Martial. Se escapa del defensa. Cómasi. Excelente. Pasa el espacio. Lucas Moura. ¿Qué tirito me has hecho, Lucas Moura? ¿Qué tirito? ¿Qué tirito que me ha hecho? A ver. No es la mejor conexión. Vuelvo y lo repito porque me está yendo muy lento. Está yendo muy lento. Estoy notando el delay que está el A. Corta el paso y puede haber contraataque. Ha encontrado un hueco en la espalda de la zaga. Cásela. Perfecto. Vámonos, vámonos, muchachos. Me encantaría empezar ganando este FUT Champions. Ok. Perfecto. Ah. No. No, Dembélé, Dembélé, Dembélé. Dembélé. Eh. No, 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 no. Corner. Full caddy. Harto chocolate, Kovacic. Ok. Yo solo pido que me vaya bien. Una conexión decente. Ok. Minuto 25 hay que jugar al toque. Como ven, no sé si ustedes notan lo que va un poco lento la conexión. Va un poco con la... ¿Ustedes lo notan o solo yo? Miren, miren, miren. Miren eso, Papu. Vamos, vamos, la cassette. Defiende. Ay, qué pena. Se la vas a pasar. Se la vas a devolver. Bien, Antonio Valencia. Bien, Antonio Valencia. Ojalá que Mourinho ya te haga jugar. Que... Vámonos. Vámonos. Qué pena que llegó el defensa. Sí está con un poco de lag. Ya llegué. Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas porque aquí subo directos de FIFA, Fortnite. Quizás mañana, muchachos, porque ya llevamos dos directos seguidos de FIFA. Quizás mañana haga directo a esta hora, un poco más temprano de Fortnite. Comenten si quieren que lo haga. Déjenmelo saber en los comentarios o con un like si quieres, deja tu like en este directo. Y comenten, ¿quieren que haga mañana un directo de Fortnite? Porque llevamos dos de FIFA seguidos que la verdad están bien, pero hay que variar un poco, ¿no? Hay que subir Fortnite también. Y en Valencia. Valencia está cortando todo el Valencia. ¡Vámonos! Está súper lagueado, sí se nota. ¡Oh! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena, muchachos! Con lo bien que hicimos ese centro y Lucas Moura que nos está decepcionando. ¡Qué pena, qué pena! Casi el 2 a 0 me dejaría un poco más tranquilo, ¿no? Un poquitín más, más. Valencia, Valencia. Tú, tú, por favor. Valencia. Salimos. Perfecto. Mañana, al fin, ya quería Fortnite. Ok, muchachos quieren Fortnite y se nota, ¿eh? Que están con unas banditas de Fortnite. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ok, ok. Hay que jugar con calma al toque. Por favor, el segundo gol. Ya va haciendo ahora. Ya va haciendo ahora. Mira, mire ese pase, Papu. Pásasela, por favor. Que le di... Le di el... Le di el de pase. Vamos, Valencia. Ahí está Valencia, de verdad. Y... Y con este nivel, José Mourinho no te hace jugar. Es en serio. Ya. Se acabó el primer tiempo, ok. Mañana, al fin, ya queríamos Fortnite. Sí se nota. Quieren Fortnite, ¿no? Quieren Fortnite mañana. Ustedes están un poco traviesitos. Las mismas ocasiones de gol. Le gana en posesión. Hay que jugar más concentrados. Creo que si me concentro un poco y dejo de hablar, podemos anotar el segundo. Así que, porfa, comenten todos. Vamos, Dotes. A por el segundo gol. Pero juega bien, Dotes. Juega serio. Menudo autopista en esa banda. Las diarra. Ok, ok. La vas a entrar. Sátala de ahí, por favor. Salimos. A este lag. Me está gustando para no dar esta conexión de mi rival. Vamos, muy bien. ¿Qué no la cogiste? Mi pregunta es, ¿por qué no cogiste ese galón? Ahí está. Pase al hueco. Va a recortar. Pecho friada. Vas a entrar. Ok. Ok, ok. Me está presionando mucho este men. Está presionando mucho. Ok. Recuperamos. Vámonos, Martial. Vámonos. Yo no sé cómo hacen para ganar. Es que estaba atrás. Estaba atrás el defensa. Y no sé cómo hace para ganar. En serio. Ahí está. Y eso nos falta. Falta, falta. Y el footdraft, ¿pa' cuándo? Es verdad, el footdraft. Les prometí, muchachos. Un footdrift. Sí, vemos claramente la frustración en el jugador que se marcha en su partido. Ha sido muy flojo y él es el primero que lo hace. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. Ay, qué pena. Nos la quitó Bailey. Bien, Valencia. Valencia está siendo para mí el mejor del partido. Vamos. Mírenme arriba. Ahí está. No puede ser la que he fallado. Por favor. X cojo. Todos, todos en los comentarios X cojo. Estaba solo. Solo de empujar el balón. Y doy al palo. Empezamos con los palos. Primer palo del directo. Ya quiero todos en los comentarios X cojo. Por favor, X cojo. Porque eso era el 2 a 0. Eso era el 2 a 0. Todos, todos. X cojo. Todos X cojo, por favor. Todos X cojo. No puede ser la que he fallado. No me lo estoy creyendo. Yo ya estaba cantando el segundo gol. Yo ya estaba cantando el segundo gol. No puede ser. Lo desgraciado que fui. Uf. Ya maladotes dicen. Si no estornudo le doy al palo, muchachos. Si es que no estornudo es el palo. Es una de dos. O estornudo o un palito. Yo no sé qué hacen para anticiparse así. Vamos Valencia. No, no, no. Este me va a empatar. Uf. Ponga orden, dotes. X cojo. X manco. Estoy, estoy. Estoy más concentrado porque quiero ganar este primer partido. No quiero que me empaten. Así que vamos a intentar jugar con calma al toque. Con cabeza. Menos bla, bla, bla. Y más. Miren, miren ese lag. Miren ese lag. No, no, no. Menos mal, menos mal, menos mal que es malo. Menos mal. Creo que vieron todos ese lag, ¿no? Creo que lo vieron. Miren, miren, miren ese lag. Pero ese lag no es normal. Por favor. Justo a tiempo. De verdad. Hasta que no me empate. Hasta que no me empate este lag. Voy a continuar. Fuera de juego. Fuera de juego, por favor. Ah, va. Calma. Calma, muchachos. Solo pido que vaya bien la conexión. Nada de pechofriar, dotes. Ahí estamos pechofriando. Y menos mal que me hizo falta. Menos mal que me hizo falta. Quedan 15 minutos de juego. Cerca de conseguir la primera victoria, por favor. No podemos pechofriar. No hay que dejar que nos empate, por favor. Ok. Mira, mira, mira. De cuando aquí este menio empezó a apretar. Menos mal que la tocó con la calva. Menos mal que la despejó con la calva. Miren. No, no. Su defensa. Está defendiendo de una forma muy chetada. Bien, Valencia, por favor. Quedan 10 minutos. Vamos ahí. Menudo autopista en esa banda. Ya ha visto la lesión. Tenemos algún dado más por ahí, Antonio. Eso parece. A ver si puede seguir jugando. Yo no las tengo todas conmigo, eh. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Ha visto bien a su compañero. Sefa. Sefa. Hacemos cambio, hacemos cambio. El vecino te roba internet. Es que está... Está un poco lento. Está un poco lento. Por no decir lento. Por completo, ¿no? Está muy lento. Esperemos que haya sido este rival. Y que el siguiente nos dé mejor conexión. Ahí está, pecho friando. Ahí estamos, pecho friando. Desde tiempos inmemorables. No puede ser. Menos mal. Menos mal que tenemos a Che. Coge, coge. Y el mérito es que el remate ha perdido desde muy cerca, Manolo. Retrasa la bola. Consigue. Sácala, por favor, coge madre. Me va a dar algo. Dotes para cuando el reto de la Champions con un chico. ¿Quieren que juegue la Champions con un equipo chico? ¿Con qué equipo les gustaría? Salimos. Voy a poner todo defensa. Ultra defensa el autobús. Mira, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En el 90 me empata. Es que, ¿cómo sabía que hasta que no me empate no iba a parar? Y miren que mi rival me dio el balón y no hizo nada. No hizo nada. Como pierdo este partido me voy a enfadar muchísimo porque estaba ya ganado. Miren, miren. Es que ya estaba... Ya estaba... Basta pitar el... Miren, no coge el balón. No coge el balón. Venga, márcame. Solo falta que me marques. Y ya se acabó. Márcame. Es que no. Es lo mismo este FIFA. Es lo... Es siempre igual. Siempre igual. Siempre igual. Siempre es igual este juego. Siempre es igual. Sé que no estoy haciendo nada, pero al 90, cuando me dio el balón a mí, mi jugador ni despeja. Espectacular este juego. Espectacular. Está fatal el internet. Esto con una conexión buena iba fluido. Es que ya pude ir ganando el primer partido. Me empata. Me empata. La conexión. La conexión. Que tengo fibra óptica que es net light. Y va a ser tan mal. Va lamentable este internet. Va lamentable. Le voy a cambiar al jugador y me cambia media hora después. Así normal. Así hasta yo empato al 90. Así hasta yo empato al 90. Así hasta yo. Vamos Valencia. Ahí está. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. Vámonos, por favor. De verdad. Un palo solo de empujar. Miren, esta es la que acabo de fallar. Si pierdo, como pierda, como pierda voy a romper el mando. Como pierda rompo el mando. En serio. Es injusto. No es injusto. Es muy injusto. En el 90 un palo. Siempre igual. Siempre es igual este juego. Vámonos, William. Miren, miren. Y lo peor que no me hizo falta y me caigo. No me hizo falta y me caigo. Da el balón y yo porque soy subnormal. Lo tropiezo. Ahí está. Solo falta que me marque un golazo. Este juego me quita muchos años. Hace que me cabree de una forma. Pimba. Falta. Mira, mira. Soy roja. Cochino. Ya enfadarme. Ya cabrearme en el primer partido. Ya cabrearme en el primer partido. No es ni normal, sabe. Y la va a tocar. Y la va a coger. Y se la pasa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pase? ¿Qué pase más lamentable? Ahí están mis defensas. Gracias. Al menos mal que tenga Antonio Valencia, pero no. Tengo la última, tengo la última. Dame la última. Tenemos la última. Corre, por favor, Lingard. No puede ser. Bailey. Bailey, Bailey. Por favor, si te acabas ya. Si te acabas ya. Ahí está otra vez. Es en el 107.19 cuando solo añadió dos minutos, de verdad. Dos minutos. Solo añadió dos minutos. No dos minutos, 19 segundos. Mira, mira. Pita. 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 Es que este juego es una mierda. Se indica el final de la primera parte de la prórroga y nos vamos rápidamente a la segunda. Comienza la última entrega de este partido. Comienza la segunda parte de la prórroga. Un año, un año, un año para, un año para controlar. Y se pase. Va muy mal, va muy mal. Va muy mal, por favor. Va muy mal. Va. Ya dos palos, ya dos palos, ya dos palos. Voy a perder. Y iba ganando en el minuto. Es que estaba ganando en el 89. Estaba ganando. Este internet. Este internet es una mierda. Pero el arquero ha estado muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué hace ese pase tan flojo? ¿Por qué? Este juego, tío. Y mira. Saque de puerta. Y lo mejor es que saque de puerta. Lo mejor que quería despejar y me toque a mí y saque de puerta. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor de este juego. Por eso me encanta tanto. Por favor, si pasaba eso me quedaba solo. Si pasaba eso me quedaba solo. Pero si pasaba eso me merece el último partido. Es muy injusto. Es muy injusto este juego. Es muy injusto. Qué pena perder el primer partido. Me da una pena. No, no, no. Te despeja bien. Solo te pido que despejes bien. Me da una pena perder este primer partido. Siendo una victoria clara. Una victoria muy clara. Este lag de mierda. Este lag. Por favor, no la falles, Saha. No te... No puede ser, por favor. No puede ser. No puede ser. Ni roja. Ni roja. Confirmó. Ahí está el... Ahí está el... Ahí está el... Ahí está el portero. Ahí está el portero. Por favor. Por favor. ¿Quién recuerda... ¿Quién recuerda el partido Uruguay-Ecuador para Brasil 2014? Lo mismo le hicieron al chucho y en vez de sacarle roja al portero, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla al chucho en vez de sacarle roja. Lo mismo. Ni amarilla el portero. Era último, hombre. Esa era roja. Te juego. No te... No te creo. No te creo. No te estoy creyendo, por favor. No te estoy creyendo. No, no, no. No, 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 no. Y se acabó, y se acabó, y se acabó. Y se acabó, y se acabó, y se... Es que no, tío Este juego es una mierda Este juego es una mierda Ahí está, primera derrota de FUT Champions Primera derrota Primera derrota Sí, así fue mi primera derrota En este tercer FUT Champions De mejor no creo A este Con una buena conexión le ganaba A lo mejor es por el directo Que estoy haciendo también directo y ocupa mucho Pero en este si no lo hubiera Si no hubiera hecho directo en un partido normal Con una mejor conexión le ganaba La que tuve de la vaselina Que la mandé fuera fue por la conexión Que no la supe ubicar Porque hubo, obviamente hubo, iba Relento, relento Hubo, iba lento, ¿no? Y no sale la última No sale la última No sale la última ocasión Miren, miren esta, miren esta Miren esta para el 2 a 1 Por la conexión, miren, miren, miren Ahí está ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Fallo Fallo del Dormund Fallo Fallo Veamos, veamos este fallo A ver este fallo A ver este fallo Ahí está ¿Cuál más fallo? Veamos este fallo Veamos este fallo también A ver A ver qué fallo A ver qué fallo me hace Uy, qué fallo Y a ver este Fallo del Dormund Y no hay el palo que di Esto, esto es FIFA Esto es FIFA Esto es FIFA Gana el El más malo Esto es FIFA Primera derrota Y esto es el juego Muchachos, para que vean Pero ustedes vieron No sean orgullosos Y vean, vean, vean Que me iba solo Y me hace una falta Ni roja La vieron, ¿no? La vieron Tuve mejoro Vale que mi rival Haya tenido más jugadas Pero yo tuve más posesión Obviamente Y las jugadas más claras Di dos palos Dos palos Dos palos, sí Dos palos Dos palos Tuve una vaselina Que la mandé fuera La última jugada Del 118 Me voy solo Era roja Pero bueno Así es este juego Así es este juego Así es este juego Ok, antes de empezar Con el siguiente partido Voy a mi Instagram A revisar las personas Que me hayan seguido Para mandarles Muchos saluditos Muchos saluditos Dicen por aquí Me saludas Dotes Te sigo ya mucho Mucho tiempo Un saludo para Mateo Soto 1209 Que bueno Pidió que les salude ¿No? Pidió que les salude También para Dotes Llegué De que me perdí Para Angelo Guión Bajo Santa Cruz Gracias Gracias Te estoy leyendo Ya saben Tienen mi Instagram En la descripción Para que vayan a seguirme Y que me dejen Un mensajito Delgadillo45 También saludos Estás pidiendo Que te salude Pues saludos Y Las personas Que están viendo Mi historia Muchísimas gracias Seguimos 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 Ok Ok Esa fue mi primera derrota Esa fue mi primera derrota Del día Si Así de desgraciado soy Lo peor Lo que más Lo que más Rabia me da Es que Que me marque en el 89 90 Y no en el 60 Vamos al segundo partido Es que todavía No me lo creo Perder contra ese Malo Que Digo Con otra conexión O sea Le Le reventaba Yo le ganaba Soy consciente Que le ganaba Soy consciente Que le ganaba Tal vez No en directo Porque Cuando no hago directos Juego mejor Se acuerdan Que empecé mal Y terminé ganando 17 partidos Después jugando yo Solo Sin cámara Sin nada Sin retransmitir Y gané 17 Entonces A este Este le ganaba Y no lo expulsaron No expulsaron No expulsaron Al portero Todavía Estoy loco Porque no lo expulsaron Pero bueno Es este juego De mierda Primera derrota Muchachos Esa fue mi primera derrota Ok 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 Fíjense En la alineación Del equipo Como pueden Si la chupas Adelanta Boom Se hace con el balón Vaya tío Tan horroroso Saca Marcos Caiseo Comentan La conexión No ayuda Tampoco ¿Saben qué? Si vemos que va mal Nos metemos Un ratito Al fornite ¿Qué les parece? Si vemos que está Mal la conexión En FIFA Y tal ¿Qué les parece Unas partiditas Del fornite En este nuevo Modo de Halloween Que han metido Eso de centros Es muy guarro Si Sé que está Chetadísimo Por eso lo hago Ya tenemos Dos ocasiones Solo quiero Que se den cuenta Las ocasiones Que vamos a tener Y que mi rival Con una que tenga Va a marcar Solo quiero Que se den cuenta ¿Ok? Perfecto Hasta el momento Estamos siendo Mucho mejor Que el rival Esto acaba De comenzar Tenemos solo 10 minutos De partido Y la conexión Sigue siendo Lamentable Eso sí Ahí está Pégala Ahí está Les dije ¿No? Este juego Este juego Se sabe Lo que va a pasar Se sabe Sabía Que me iba a marcar Antes Sabía Que me iba a marcar Me marcó En el 89 Pero bueno Pero bueno Ya todos sabemos Cómo es este FIFA De verdad De verdad Mira Mira la conexión Mira la conexión Mira esa conexión Papu Mira esa conexión Boom Boom Déjala pegar Déjala pegar Por favor Déjala pegar Déjamela pegar Por favor Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Después de hacer Una jugada Espectacular Fuera de juego Efectivamente Fuera de juego Ahí está El fuera de juego Si no Es fuera de juego Le doy al palo Si no le doy al palo No me pitan Una falta a mi favor A callar A callar amigo Esos son golazos Esos son golazos Menos mal Esta vez Día el palo Y se metió Si hubiera dado palo Y salía Me daba un infarto Aquí mismo En directo Menos mal Oye por favor Quitase la Valencia Tú Valencia Mi Valencia Mi Valencia Es un ¿Y Valencia? Valencia No Valencia Sigue tú Sigue tú Valencia 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 ¿Por qué ¿Por qué va tan mal La condición Tienen ahí? Yo no quise alargarme Y la alargó? Juega Free Fire Mi hermano está jugando mucho Free Fire Y me ha dicho que le está gustando ¿Les gustaría que suba Free Fire A este canal? Comenten ¿Les gustaría que suba mi primera vez en Free Fire en este canal? Darían mucho apoyo a ese video Dime la Divina Dime la Divina Dime la Divina Tío Dime la Divina Pásala Eje Le doy a pasar Y hace una jugada de más por la conexión Hace una jugada de más por la conexión Ok abriendo bandas Abriendo bandas Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Qué manera de llevarse el cuero Free Fire es vida y pasión Simón Free Fire ¿Cómo vas? Soy nuevo Este es el segundo partido de FUT Champions El primero lo perdí Y lloré Lloré muchísimo Fue muy injusta mi derrota Mi primera derrota Y aquí estamos ya empatando Pero bueno Bienvenidos a todas las personas que son nuevas Las que están llegando a este canal por primera vez Les invito a que se suscriban Y pita falta Y pita falta Juega Pug Free Fire es un gran juego Uy casi se la adivino Casi se la adivino Y se la No puede ser No puede ser Es que Es tan malo que Que empieza a regatear en el área Y le sale de suerte Le sale de suerte salir jugando Le sale de suerte Este juego Este juego Yo me río Me río por no llorar con este juego Ya Chonero Quiero tener la última De este primer tiempo A ver Si las entras Céntrala amigos Céntrala Dame la última por favor Perfecto Vamos a tener la última Mira arriba Oh que pase Antoñito Dime cuánto queda Tres minutos Mira que Ay Ja ja Me hicieron falta Menos mal Menos mal Dotes para cuando El Free Fire Quieren Quieren que suba Free Fire No me la quitó Si 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 La última Podría haber una buena ocasión Que pena Que pena Que pena Oye Si Ah que son tres minutos Yo pensé que eran dos Y por eso dejé de jugar Siete tiros yo Dos a puerta Un gol El un tiro a puerta Un gol Así es este juego Jeje Me río por no llorar En serio El domingo Haces un directo Jugando Free Fire Voy a ver Voy a ver Quieren Free Fire En serio Sesenta y dos personas Muchas gracias A todos los que están llegando Nuevos al canal Si son nuevos Suscríbanse Bienvenidos Dejen su like Muchachos Llevamos dos partidos De FUT Champions El primero lo perdí De una forma muy lamentable Oye Ese portero Quién es Quepa Quepa no Quepa que ya me ha hecho Tres paradas De Iker Casillas En el 98 Cuando estaba En su mejor tiempo Este men Me está vacilando Se la va a pasar Es que como lo sabía Como lo sabía Esta conexión de mierda Esta conexión Mira Mira Ay se me hubiera marcado Se me hubiera marcado Cuanto hubiera llorado En serio Después de quitársela Y por la conexión Se la vuelve a llevar Por obra Del Espíritu Santo Se la vuelve a llevar Intenta buscar El apoyo corto Se va con Antonio Valencia Oye 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 Por favor Que me vaya bien Gabriel Jesús Oye Solo Ahí está Ahí estamos No puede ser No puede ser No despejó Con el cordón Con el cordón Despejó ese balón Sí Sí Con el cordón Con el cordón Despejó ese balón No puede ser Como pierda con este malo Me va a dar algo En serio Oye Le voy a controlar Y se alarga el balón Ahí está Me la quitó Ahí está Me la quitó Ahí está Con el Ojito con ese pase Arqueado Lenzini Corre desde la banda Buscando el ataque La pone Y El balón ha dado En un defensa Y será saque de esquina El corre lleva Mate Chaval Que tiene que Bancar el gol En la otra portería Que esa es la tuya Esas cosas a veces pasan Tampoco hay que darle Más importancia Que el fallo en cima No lo Ay, qué dinero Perfecto Y pausa Joder Cómo fue su gol Cómo fue su gol De verdad Qué obra de arte De gol Qué obra de arte Después de Diez mil rebotes Entre mis jugadores Qué bonito gol Que me hizo Marcos 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 Más silencito Más Calladito Y venga Último comentario Que Que he visto de ti Bloqueado A ver Várate Bloquear Silencio Temporalmente Ahí está Ya está Marcos Lo siento Lo siento Marcos Ya nadie te va a poder Escuchar aquí Lo siento Marcos Lo siento por haberte Portado mal Marquito Reyes Te he dicho Que estés calladito Pero bueno Estamos perdiendo De nuevo muchachos Así es este juego ¿No? Ahí está Un minuto de silencio Por Marcos Reyes Que Se va a quedar Con las ganas De ya comentar Ya no va a poder Un minuto de silencio Por ese crack Pero bueno Como ven Como marcó El segundo gol Así Así es Así es este juego Así es perder Así es este juego Así es este juego Que como pierda Con este malo Como pierda Con este malo En serio Por favor ¿Puedes Desmarcarte? Por favor Este men Está con todos En el bus No lo he visto bien Desde mi posición Paco Pero el árbitro Marca falta Baily Shakiri La conducción ayuda Que tiro Que tiro Que es eso Por favor No puedo tener Tan mala suerte No puedo tener Tan mala suerte En la vida Está perdiendo Tiempo Miren 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 Ese saque Miren Ese saque Miren Ese saque Esa roja Como se arroja Por favor Amarilla Ahí está Amarilla Entrada Por detrás A lo criminal Solo amarilla Llevan dos rojas Que no saca Este juego Ahí está Y me la coge Y me la coge Otra vez Le va a sacar Que me va a ganar Este malo Muchachos Que me va a dar Que me va a ganar Que me va a ganar Este malo Y vieron el gol Que me marcó Ya va a perder Tiempo Ahí Extraordinario Extraordinario Nuestro amigo Pero ¿Por qué Le voy a sacar Le voy a sacar Le voy a sacar Por favor Sakiri David Lois Anticipa y gana El valor Ahí fue El fútbol De corazón Un roncoñito Su Sánchez ¿Cuánto amplía El árbitro? No puede Pues ahí lo tienes Hermano Dos minutitos más Que nos regala El árbitro De verdad Rui No sé Que haríamos Sentir La Cobre Otro partido Otro partido Parece que el árbitro Se lleva la mano Al bolsillo El trencillo No lo ha dudado Y ha sacado La cartulina Marilla La pone En movimiento Hasta aquí Hemos llegado Vamos a ver Con el gol Que me ganó Muchachos La de Kepa Espectacular ¿No? ¿Cuántas paradas Me hizo? No sé ¿Cuántas paradas Me hizo? Kepa Parecía Oliver Kahn ¿No? En su mejor tiempo Otra parada Aquí de Kepa A ver A ver Kepita Ahí está Kepita Vamos a ver El gol de mi De mi rival ¿No? Ahí está el gol De mi rival Con este gol Me ganó Miren 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 Con qué gol Miren Ahí está Ahí está Efectivamente Con ese gol Me ganó Miren 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 Efectivamente Esa es mi suerte Dos partidos Dos derrotas Con ese gol Me ganaron Me ganaron Antes en el 89 En la prórroga Yo después de haber dado Dos palos Esto es FIFA Y luego Porque uno se cabrea En serio Yo no quería enfadarme Tan pronto Pero bueno Ya te juegas Te juegas así ¿No? Cambia de delantero Bolazo De delantero Gabriel Jesús Es el único Que lo tengo ¿No? Gabriel Jesús Creo que me ha ido Bien hasta el momento Pero como ven Estoy jugando bien La conexión También me ayuda Ya También la suerte ¿No? También la suerte Vamos con otro partido A ver qué tal Dotes Juego otra liga No es que juego otra liga Estoy jugando FUT Champions Es una raya Es un modo de juego No puedo cambiar esto Ánimo Dotes La tercera es la vencida Muchas gracias Hola Xdotes Yo también estoy jugando FUT Champions Saludos desde Tumbaco Wow Emilio Saludos Tiene a Lewandowski De oro Rojo Cambia de formación Ahora Si no ganó este Cambiamos de formación Si no ganó este Cambiamos de formación 65 personas Muchas gracias A todos los que están llegando Las personas nuevas Me encantaría que se suscriban Al canal Por favor Suscríbete Si eres nuevo Deja tu like Quiero llegar hoy A los 2500 likes 2500 suscriptores Me encantaría Faltan 70 suscriptores Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Activa la campanita Porque quizás Estaré subiendo Free Fire Estoy viendo que mucha gente Quiere que suba Entonces pilas Voy a jugar más concentrado Voy a hablar menos Así que disculpen Si no hablo tanto Participar en la organización Del juego De sus compañeros Fíjense Pueden tomar ventaja El guardamita Esto es jugar Así se juega Dotes en que puesto Quedaste en los premios ITV La verdad no lo sé Estoy con eso Un poco enojado Porque No sé si será un video De los premios ITV Porque la verdad Hablé con la página Con el organizador De los premios ITV Como Acusándolos De que Sabotearon Los premios Las votaciones Porque verán Ya me pareció raro A mí El año pasado Que fui Seleccionado Para los premios ¿No? Como saben De los De las Muchas personas Que hay en mi categoría Solo cuatro O sea solo cuatro En cada categoría Van a la final Los cuatro más votados Y el año pasado Yo puse un link Para que mucha gente Vaya a votar Y solo A ese link Entraron Trescientas personas Ya que hayan votado No sé Con que hayan votado No sé Unas mil ¿No? O unas quinientas Bueno Pero vi que entraron Tres mil personas A ese link Que yo puse De los premios ITV Supongo que Aunque hayan votado Unos quinientos Por mí Ok Y vi que El año pasado No, no estuve Y vi que Estuvo En la final Una tal Gaby TV Que busqué su canal Que Creo que solo tiene Un video Y Y nada ¿No? Después estuvo La Mofle Que no sé Ni canal tiene Bueno Estuvieron cuatro canales Que no me cuadraba Y dije Bueno Perdí Creo que yo Contaba con estar En la final ¿No? Y dije Bueno No me voy a quejar Les habrán votado Toda su familia No sé Lo que habrán hecho Ahí está el primer gol Y me parecía raro ¿No? Que el año pasado Con tanta gente Que votó por mí Que entró a mi enlace Que no haya quedado En la final Dije Bueno Me quedo callado Ya Ellos sabrán Lo que hicieron Este año Nuevamente Entraron más de Tres mil personas Al enlace Supongo que mucha gente Me dijo Dotes Voté por ti Y me mandaron Muchas fotos Que votaron Por doce categorías Para que mi voto Se haga válido El voto por mí Se haga válido Y yo este año Si dije Mínimo A la final A Guayaquil Nos vamos ¿No? Y el veintitrés Creo Hace tres días Dieron Bueno Me metí a los premios Y vi los cuatro finalistas Y yo sorpresa Que yo no estuve otra vez Ahí Cosa que vi Que estaba un canal Que se llamaba Diabólico O ese Setenta y siete Algo así No sé O no sé Algo medio raro Que me metí A ver su canal Creo que Ni cien mil Suscriptores Tiene Y su último video Fue hace cinco meses Algo así Que bueno A saber Cómo consiguió Más votaciones Ese men que mí Después vi Que estuvo Michael Que Michael No sé De aquí a cuándo Tiene un canal De entretenimiento En YouTube ¿Quién más estuvo? Nuevamente Creo que está Esa Gaby TV Y otro más ¿No? Entonces Ya aquí Ya me enojé Me enojé Y dije ¿Cómo no? ¿Cómo no está El tío Dotes Ahí entre los finalistas? Si el canal De ese Siete 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 Ni suscriptores Ni visitas Tiene Michael Yo creo que lo pusieron Ahí en la final Solo por el nombre ¿No? Para que vaya Algún famosito Así entre comillas A la gala Que esté ahí Lo pusieron Porque ni canal Tiene Ni entretiene Él tendría que estar No sé En una categoría musical De cantante Algo así ¿No? Y después La Gaby Que tampoco Visitas no tiene Creo que tiene Mil visitas por video Y sube videos Cada semana O al mes Algo así Cosa que yo no entiendo Cómo esa gente llegó a la final A tener más votos Que yo ¿No? Yo tengo Miles de visitas Tengo un millón de visitas Mensualmente más Incluso Se viene el segundo Miren 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 Eso Saltó más Saltó más ¿Qué? Bueno Cosa que yo no estuve ahí Y le escribí a la página De Premios y TV Que qué pasó Que por qué no llegué a la final Que quiero saber Los votos Quiero Vamos al uno a uno Ven cómo es este juego De mierda ¿No? Entonces Bueno Le dije a esta página Oye ¿Qué pasó? Si votaron Muchas personas conmigo Le dije así de claro A los premios y TV ¿Cómo es posible Que este canal Es que lo voy a ver ahora mismo? No sé cómo se llama Diabolic 7-7 ¿Qué? ¿Cómo? Esperen Esperen Premios y TV Nominados Les voy a decir el nombre Vamos a pausar Miren Categoría digital En mi categoría Mejor canal tutorial Y entretenimiento Están 593 Evil C El canal de fútbol Aquí también quiero hablar de esto La Gaby TV Y Michael Oficial Ok Vamos a buscar el canal De 593 Evil C Si lo buscan En un YouTube Oh sorpresa Un canal que sube Minecraft De Ecuador 79 mil Suscriptores Su último video fue Hace un mes De 255 Visitas Que eso yo lo consigo En un segundo Hace un mes Un mes Dos meses Bueno que no sube Hace un año también Que no sube videos Este mes Después el canal de fútbol Fue otro canal que Que estuvo nominado Y Aquí yo Yo pienso que el canal de fútbol Como que compró Su final ¿No? Como que Ellos es una Es una empresa grande Tiene un renombre Y creo que los de Los premios ITV Como que Como que Los del canal Ofrecieron dinero Y ellos como Para aceptar Para que Una empresa Tan grande Este en la final Para que Coja fama ¿No? Los premios también Creo que le cedieron En ese lugar En ese lugar La Gaby TV Que buscando su canal La Gaby TV La Gaby TV Manda huevos El nombre también La Gaby TV Ok Yo creo que ella Si puede conseguir votos Tiene 226 mil Suscriptores Sube videos Su último video Hace dos días De dos mil visitas Después subió otro Hace dos meses Con diez mil visitas Bueno creo Sale en TC En eso de farándula Creo que ella Pudo haber ganado ¿No? Porque es conocidita Supongo que tendrá Algunos seguidores En Instagram Y el último es Michael Oficial Ok Yo le escribí A la página de premios Y TV Le dije ¿Qué pasó? ¿Por qué no estoy yo? Ya me cabré Me emputé Y les dije El año pasado Creo que hicieron lo mismo Y no me quejé Esta vez Lo volvieron a hacer Yo pensé que iba a llegar A la final Muchas personas votaron por mí ¿Y qué están haciendo? No quiero hacer un video público Hablando mal de ustedes Y esas cosas Como amenazándoles No sé Para ver si hacían algo Y me dijeron Que encantados Me enseñan los resultados Espero que envíen una carta A la sede de premios Y TV Ahí está Ahí está Dos un Y bueno La cuestión que les dije Que ¿Cómo puede un canal De sin visitas Como el de 593 Evil Que esté en la final? Les dije tal cual Creo que Solo escogieron a Michael Que esté ahí Nominado en la final Por el nombre ¿No? Porque es famosete Conocido entre comillas Para que haga Como que Coja más peso Sus premios Pero bueno Fue injusto Obviamente yo creo que Con otros youtubers Que incluso Estábamos ahí Día a día Intentando Bueno Día a día Pidiendo que voten Por nosotros Creo que Debíamos estar Unos cuantos ahí Pero no Creo que cogieron Por su beneficio A Michael Por su beneficio Mil veces Prefieren Tener a Michael Ahí Entrevistarlo Que a mí Supongo ¿No? Prefieren mil veces Tener a Al canal de fútbol Que es una empresa Grande Que retransmite Los partidos ¿No? A ellos Que a mí Prefieren tener A la Gaby TV Una mujer Nominada Que tiene muchos Seguidores Que a mí Pero lo del 593 Evil No sé cómo está ahí Por favor No sé cómo está ahí No tiene visitas No tiene Creo que se votó El mismo La mamá Y ya Y está ahí Está ahí En la final Está ahí ¿Sí? Así que eso No sé si De hacer un video Público De esto Lo que pasó De Del fraude De los premios Y TV O algo así No sé ¿Quieren que lo haga Explicando todo? Se parece a la FIFA Esos de ITV Así como Ron Ajá Sí No es lógico Ese canal Lo busqué Y ya Ok Voy a dejar de hablar Y 3-1 Ya 3-1 Esto ya me está preocupando 3-1 Perder Es lo mismo Es lo mismo Falta, ¿no? Y la coge Y la coge Y el rebote Le cae Oye Dame la última El desconto Por favor A ver Tengo también Una teoría De la FIFA Que siempre Llevo 3 FUT Champions Y al parecer En los 2 primeros Empecé perdiendo Los 5 primeros partidos Parece que voy Por el mismo camino Ya Si pierde este Iría perdiendo Los 3 primeros partidos Parece que El FUT Champions Quiere que pierda Todos los primeros partidos Y luego Empiece a ganar Porque luego Empiece a ganar 8 seguidos 9 seguidos Así Peje ¿Por qué me pasa esto a mí? Empezar perdiendo partidos Y seguidos Tranquilo Dotes El otro año Ganamos los premios Y te ve Peje No entiendo No entiendo Ahí esos premios Cómo escogieron A ganador O fraude Obviamente Prefirieron Al Michael Que a mí Obviamente ¿No? Mándale la mierda Les haces quedar mal Mijín Sí, voy a mandarles Un último mensaje Que como no me den Una solución Se cagaron Y les hago un video Públicamente Ok, muchachos 3-1 Voy a callarme Toda esta parte Quiero que comenten Vamos, Dotes Que me den ánimos A ver si puedo remontar Gabriel Jesús Falla el pase Y lo recupera El rival Martial No consigue apoderarse De la pelota Ha salido Fantástico El defensa Dembélé Gabriel Jesús La casera Gol, 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 gol Gol, 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 gol No es normal No es normal, no es normal Hubo robo Quiero que comenten Sinceramente con todos los que les conté Porque es que de verdad 3.000 personas Más de 3.000 personas Se metieron al enlace Solo para ver si querían votar por mí o no Pero de esas 3.000 Miren Con que hayan votado Unas 100 personas Ok Unas 100 personas de las 3.000 Creo que sí ¿No? Por mí Pero que más de 100 personas Hayan votado por el Evil S Que no tiene Ni visita No me lo creo De verdad que no me lo creo No, no me lo creo Ok Entonces yo Video No sé si les haré Pero eso sí Como les haga Tendría el apoyo No sé De mi hermano De más youtubers ¿No? Vamos Vamos a por el empate Por favor Ahora les veo Ahora quiero leerles Ya me envergué Ah no mames No se escoge y juega Sí se puede Sí se puede Dos terceros es el mejor Vamos Diles sus verdades Ellos prefieren a esa Gaby Que no sirve para YouTube Y que se vaya a la farándula normal Esa es totalmente En un canal digital ¿Cómo puede estar ella? Si debe de estar hasta en una No sé De influencer o algo De farándula No ven YouTube Vamos X-Dotes Ok Tengo media hora de juego Para intentar empatar Y remontar Está nervioso mi rival No puede ser Pasa bien El pinche balón Ahí está Se la devuelve Y se la va a poner Confirmamos que se la pone Recibe el apoyo Toliso Estas veces vean eso ¿No? Que se Le intercepto Y le vuelve a querer el rebote Gabriel Gabriel Jesús Dembélé La caseta Oportunidad inmejorable No Vamos, vamos Dote Estamos jugando mejor Ahora Consigue detener el shot 20 minutos Va, va Se puede empatar El árbitro señala Saque de banda ¿Cuánto tenemos De tiempo reglamentario? Falta todavía 20 minutos Y el descuento Para que finalice El partido Manolo Parece que Bueno Es tiempo suficiente Más que suficiente Para que pueda pasar Cualquier cosa Es el control de mierda Que me acaba Pasa Oye Le di a la X Que pase Le di a la X Que pase Y no sé por qué No pasó Yo le di al de pasar Y no pasó Efectivamente De verdad Este juego Está acabando Con mi vida Porque es así De injusto Me quedan 13 minutos Por favor Todos Si se puede Dotes Si se puede O no se puede Muchachos Tiene mucha suerte Tiene mucha suerte Tiene mucha suerte Se ha llevado Todos los rebotes Es que Malísimo Es malísimo Es un robo Y mándale Sabes Que trabajo Es el que haces Vendidos Totalmente de acuerdo Gracias John Clubespor ML Está muy malo Es muy malo Oye Le estoy dando Cambiar Vamos Dote Si se puede Vamos Que eran 9 minutos Por favor Otro cambio Otro cambio Vamos Puse todos Dos al ataque Pásala de primera Internet de mierda Falta no Falta por favor No muchachos Vamos a perder Otro partido Vete A la última Vamos Si se puede Comenten Si se puede Miren esa Papu No puede No puede No puedo ser Tan pecho frío Miren eso Miren eso Coge la de primera Y no la coge No la coge de primera ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo dos minutos Y a tomar Por Oye Por Le di a sacar Le di a sacar Le di a sacar Y saca A la media hora Le di a sacar Que saque rápido Se queda parado Y después saca Cuando ya Mi jugador se había ido Y mi rival vino Le di Este juego Este juego es una Vamos a ver El gol que me hizo El final Ok muchachos Último partido Le voy a dar La última oportunidad Al FIFA Si no gano este partido Nos vamos a jugar Fortnite Así Así Si no gano este partido Muchachos Todos Quiero que lo vean Todos Atentos Si no gano este partido A la mierda FIFA Y jugamos Fortnite Geno No puede ser Que de los tres Mínimo dos Podría haber ganado Fácilmente Dos Y llevo tres Tres derrotas Ya Vamos a cambiar Esta mierda De alineación Cuatro Tres 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 Esta es la mía Ok Voy a jugar así Ok Última oportunidad Si pierdo Nos vamos ya al Fortnite Si gano seguimos jugando ¿No? Última oportunidad Que le doy al FIFA No voy a hablar No voy a comentar Solo voy a concentrarme En jugar Y no sé Que sea lo que Se ve Vamos papu Llorandotes Muy buena Usa NetLife Tengo NetLife Tengo fibra óptica El mejor internet Del Ecuador Y así va Full lloros Y cogeos De su De tu parte ¿Cogeos? ¿Qué es cogeos? Ok De este partido Depende El futuro Del directo Si ganamos Seguimos con FIFA Tranquilamente Si perdemos Nos vamos al Fortnite Y a la mierda El FIFA En serio Lo siento por no comentar Ahora Quiero que todas las personas Que están aquí Dejen su like Comenten Vamos dotes A ganar Y se suscriban Voy a concentrarme La alineación del equipo Será la que puedan ver En sus batallas En un momento Y aquí podemos ver La formación de este equipo Con un 4-3-3 El de toda la vida Una táctica equilibrada Que permite atacar Sin dejar a los defensas Muy descubiertos Manolo Estos son los jugadores Que saltarán en el campo Como vemos Sobre impresionados En las pantallas Paco Vemos que este equipo Ha decidido jugar Con un 4-3-3 Cerrado Últimamente Estamos viendo Mucho este planteamiento El entrenador Manolo Se ha apuntado a la moda De colocar a los extremos Junto al delantero Para que puedan hacer Combinaciones En la zona de ataque A ver que tal es Mira La partería Y chota Rechaza el portero Gabriel Jesús Y Gabriel Jesús Fernandinho Nadie le cierra esa banda Hoy juega 200 partidos Con esta camiseta Vamos a criticar También a NetLife ¿No? Ahí andamos De criticones Lucas Moura Kovasi Me gusta este balón En profundidad El colegiado Pita Corner El saque de esquina Valaria El centro sale De la zona de peligro Kovasi Arnautovic Busca un compañero En la banda Kovasi Menudo pase tan malo Firmino Esperan con paciencia Que se produzca un fallo Decesivo Fernandinho Ha desviado 55 65 personas Viendo este partido Gracias Muchas gracias a todos Viernes ya A las 11 de la noche Gracias a todos Dembélé La casera Intercepta el pase Buena suerte Atento González Que el equipo Se lanza Al contraataque Y el equipo Rival Le corta Las alas Apropiándose De la bola Gabriel Jesús El balón Cambia De dueño Balón al área A ver a quien le llega Acaba con el peligro Pelotazo Corre Martial Gabriel Jesús Martial con terreno libre No Era abajo Yo llegué Tío ¿Qué tal? Estamos Tres partidos Jugando Los tres perdidos Si no gano este Me voy al Fortnite A jugar Porque Un auténtico robo En los tres partidos Creo ya Muchos lloros Lo que te puedo decir La conexión No ayuda para nada Son las 10 y 57 De la noche Aquí Llegamos Llegamos Atención Que el pase Robado Arnautobi La de las rebates Es increíble Centro al área Molor a la diana Menos mal Que la falló El balón Ha salido Y tendrán que sacar Demanda Lucas Moura Balón dividido Tras esa entrada Una ocasión Para adelantarse Acaba con el peligro Momentáneamente Mandando la pelota Muy lejos Dembélé Firmino Chuta puerta Se fue Me encuentro en Quito El córner lo ejecuta Lucas Moura Arnautobi No se puede decir Que el portero No se esté ganando El sueldo Buen saque De Lucas Moura Está en buena posición Para centrar Centro Interceptado Menos mal Que se puso nervioso No entiendo No entiendo por qué A veces Mis jugadores Ni saltan Miren Miren No No Qué buena Tremendo Tremendo Manolo Porque el atacante Estaba muy cerquita Córner bien sacado Centro despejado Y pasa el peligro Chuta Dembélé Uff Uff Van a acabar Marcando Tardo temprano Saca el córner Baile Juelgan la bola al área Pero lo despejan Dembélé La puede poner en el área Al final Nada de nada Dale Ahí está Gol 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 ¿Por qué la gente No comenta? Están Están también ahí Entretenidos En el partido ¿No? No comenta Vamos a seguir con este Con esta alineación Recién llego Comentan Shul Rex Bienvenido Vamos con más fútbol Arranca el segundo tiempo Del partido Paco ¿Qué tan concentrado Muchachos? Este partido No se nos Puede escapar Gol Gol Y el centro Dale crack Son bots Bots ¿Qué cosa? No Estoy emputado Mijín No te dejes Gol Sin patas Juegos Fortnite ¿Por qué estás Emputado? Mucho Concéntrate Ok Vamos a concentrarnos Qué bien Valencia Qué bien Así es como se juega Así es como se juega Con estas contras letales Así es como se juega Por favor ¿De qué parte de Ecuador eres? De Quito Saludos para Ángel Basantes Hola X2 Saludos de Guayaquil Gracias Ángel Basantes Muchas gracias No pude registrarme Para Food Champions O sea No te calificaste No te clasificaste Bro Juego ahora Free Fire Gol No tengo Free Fire Si juego voy a jugar Fortnite Para Free Fire No sé Me encantaría jugar un directo Un directo Free Fire Tendría que descargarlo Y tanta cosa Porque no lo tengo Y nunca le he jugado Entonces tendría que practicar ¿No? O subiría un video Gol Hijo de puta Gol Así se hace Dotes Esmeralda Saludos Gracias Jader Por lo que te hicieron En las votaciones Aquí vamos Así se puede Ya no jugaste Fortnite Voy a jugar Voy a jugar FIFA Hasta a perder Ya cuando pierdan Nos vamos al Fortnite ¿Ok? ¿Nos parecen? Oye Hasta que no me marque gol No No van a parar De lanzar corners Ya creo que llevan unos 10 ¿Cuánta? Si eres de Quito ¿Por qué tienes otro acento? Tengo el acento español Porque viví 16 años en España Porque hace dos Hace un mes estaba en España Me fui de vacaciones De julio hasta Hasta septiembre Y estoy un mes aquí Entonces tengo familia Tengo hermanas Tengo sobrinos Y se te contagia ¿No? Se te contagia el español Por eso es que hablo así Así que lo siento Y esto ya mucha gente Lo sabe ¿No? Y no la coge Las entradas Se viene las entradas Ahí está En las votaciones De los premios 7B Se metan por el culo Es un robo Un robo Nos entra Trabajo a sus estudios Estoy en la universidad En la universidad O sea Estudio y trabajo ¿No? Estoy en la universidad Estoy en la universidad Estudiando Derecho Y trabajo en Youtube ¿No? Entonces Hoy como es viernes Acabé exámenes Del primer progreso Me di el lujo De hacer un directito Porque como que Ahí está Como que estoy Un poquito desocupado Ahora ¿Qué estudias? Derecho ¿Qué pasó con los premios 7B? Que creo que fue un robo ¿No? Porque hay gente Que está en la final Que no tiene ni visitas Ni suscriptores No entiendo Cómo consiguieron Que le vote tanta gente Antes que yo ¿No? Pero bueno Oye Oye Como me empate Como Dotes Por favor Ahí está Ahí está Es viernes Y el cuerpo Lo sabe Exacto Ahí estaba El portero Para echar el cerrojo Arnautovic Golazo 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 Y no era para él Sino era Para el que estaba Más abajo ¿No? Que venía más recto Y se quedaba solo Pero bueno Él me marcó de cabeza Y yo no ¡Oh qué buena! Por favor Por favor Si pasaba eso Me quedaba solo Gracias Antonio Tomamos nota Y seguimos con la narración Davison Sánchez William Gabriel Jesús Qué gran visión de juego Tonto Para nada Firmino Firmino a la espalda De la zaga El centro Nace el segundo palo Golazo Acaba de salvar El portero Con una parada Demoledora Este paradón Puede haber sido decisivo Para que el marcador No se mueva Madre mía Madre mía Eso no lo da Y Paco Sale Y tira Al palo Y rebote La bola va al área Centro Espejado Y pasa el peligro Creo que le pegó Demasiado arriba Corta el pase Y puede haber contraataque Cómase Ay mi madre Qué disparo Que se acaba de sacar Tremendo Pero era casi imposible Meterla desde ahí Martial Qué poquito queda Y aún está todo Por definir Paco Todavía pueden marcar El gol de la victoria Pase horroroso ¿Qué pensaría Guardiola? Final Nos vamos a la pro Ninguno de los dos equipos Ha conseguido Deshacer el empate En el tiempo Palo Efectivamente le di al palo Muchachos Voy a hacer cambios Porque este juego Ya no sé ni qué decir De este juego Ganando 2 a 0 2-2 Pero bueno Qué palo Qué palo Comento Voy a concentrarme Muchachos Soy un desgraciado Yo solo digo Que como pierdo Este partido Me voy a enfadar Y voy a llorar Mucho Los finalistas Del ITV Ya lo dije Son la Gaby TV Michael Michael Oficial No Michael El cantante Que la verdad No sé Qué tiene de youtuber Creo que debería estar En otra categoría De cantante O algo así Está un canal Evil 593 Gol 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 ¡Rebota en el poste y se cuela! ¡Oh! ¡Qué golazo! No se hubiera sido de Chiripa O estaba hecho a posta, pero vaya golazo De todas formas, Paco, no lo veo claro Yo creo que un poco de todo Se le ha ido un pelín y la suerte le ha sonreído El resultado marca ahora Un 3-2 en el electrónico Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva William Nada guardameta, mira, ni se inmuta, lejísimo Se nota que se ha posicionado para colocarla Pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar Soberbia al cruce Va a buscar los apoyos de sus compañeros Valencia Centro directo al área Pero nadie consigue rematarlo Y despeja el peligro El balón queda suelto Falla el pase y lo recupera el rival Ensancha en el campo jugando sobre la zona lateral Gabriel Jesús Ese centro va al área Pero no consigue conectar con un compañero Qué bien se anticipó y recuperó la pelota El canal 593 Evil S lo acabamos de ver entre todos Y es un canal con 79 mil suscriptores Que sube Minecraft Su último video fue hace un mes El cual tiene 200 visitas Que eso yo lo consigo en un segundo El video ya tiene 200 visitas Y también subió su penúltimo video Hace 8 meses Entonces A saber cómo consiguió ese mes Más votos que yo Entonces es por eso que digo que hubo robo ¿No? Y incluso hablé con los de los premios ITV ¿No? Que qué es lo que pasa Que por qué lo mismo La misma huevada Que Así se juega Así se juega Así se juega Así se juega En la cara Y no me gustaría hacer un video En público Contra ellos Porque fue un robo Fue un robo Michael Prefirieron a Michael Que es cantante Sin recibir un voto Antes que a mí Y me voy a volver a concentrar No quiero que me remonte Aunque ya se acabó la primera parte ¿No? Ya se debe haber Ya se acabó efectivamente Vamos muchachos Todos comenten gol Golazo Vamos Dotes Tú puedes Ya se acaba Empieza la segunda mitad La planta tío No creo que ninguno de los dos equipos Quieran ir A los penaltis Tiene toda la banda a su disposición Pone el esférico al primer palo Y saca a reducir los puños ¿Cómo sabía? ¿Cómo le adiviné El amague Que el primer amague Que hizo para devolver Ese ¿Cómo se lo adiviné? Por eso me quedé parado Y no se la quitó ¿Cómo? ¿Qué rabia me da? ¿Qué rabia me da De haberle adivinado Y que Se entra Se entra ¿Vuelves otra vez? Ah ya se le hubiera faltado Que me marque Que me marque De chilena ¿No? No quiero penaltis Porque tirando penaltis Soy muy mal Entonces Quiero otro gol Ya apareces DJ Mario Comentan Oye Tengo todos en ultra ofensiva Con razón Hora de juego De la prórroga De la prórroga En ese momento De que los jugadores Ten todo Por el todo Gracias Antonio No se te escapa una ¿Cuánto nos queda De prórroga Ruiz? Ni cinco Ni diez Manolo Quedan seis minutos De prórroga Ahora que ya estamos Me gusta ese valor En profundidad Sigue 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 Que no hay nadie Termino Benzema Ha estado Más listo Que el defensor Después de tanto toque Ha desperdiciado La posesión Derota para el rival Rabiot Se la pasa De caña Arnautobi Y el colegiado Pita córner Cuando falta poco Para que concluya El encuentro Si consiguen marcar Se harán con la victoria El cancerbero Vete los puños Mesier Benzema No duda ahí La última por favor No consiga agarrar el balón Ahí se pasaba ¡Uh! 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 Puede haber peligro Linga Atención porque el balón Pega En el travesaño Y la pelota No ha salido Manolo Ambos equipos Se acabarán Jugando el pase En los penaltis 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 Y empiezo tirando yo Atención porque el balón Ha transformado el penalti Le llega el turno a Benzema Gol, 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 gol Si la paro ganamos Jebe marcar Ay, qué pena Si Marco ganamos Ganamos Bien Qué pena que le di ese palo al final Qué palo le di Qué victoria más sufrida Ay, muchachos Bien como es el FIFA, ¿no? Entonces, como les prometí Vamos a seguir jugando y hasta que perdamos Nuevamente cambiamos y le damos Así un poco de Fortnite Creo que quedaría en un directo muy completito Así que Si tuvieras a Neymar y Ronaldo No pasara eso, tendrías penales asegurados Totalmente, totalmente de acuerdo Neymar y Ronaldo es otro level, ¿no? Victoria, muchachos Ay, muchachos Nuestra primera victoria Y tres derrotas Ok, vamos a seguir jugando hasta que perdamos Vamos a cumplir lo prometido Ok It's ok It's ok, muchachos It's ok Estoy viendo mi historia Porque el día de hoy no hubo un nuevo video Pero como recompensa voy a hacer un directo Como ven Tiene que estar todo organizado Así que les espero en mi segundo canal Estamos por comenzar Y ahí estoy yo ¡Uepa! ¡Fócate! Ganamos 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 A ver Yo creo que vamos a meterle una cartita ahí De físico para todo el equipo, ¿no? It's ok It's ok No me dejas registrarme para Food Champions Porque tienes que clasificarte Mi amigo Veamos cuántos suscriptores somos Somos dos mil cuatrocientos treinta y uno Solo se ha suscrito una persona ¿Sí? Solo se ha suscrito una persona a este canal La gente que es nueva y todavía no está suscrito a este canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sí? Que es totalmente gratis Algún día suscribirse a un canal costará Y ahí ya no lo vas a hacer Así que suscríbete Ok, muchachos Vamos a seguir jugando hasta que Encontremos nuestra primera derrota Y pasamos al fornite Victoria sufría, ¿eh? Sufría Sufrí mucho Sufrí Sufrí, sufrí Sufrí Ok, vamos a ver qué comenta la gente Susu Deleidote Eres el mejor Ok Miren esa latencia Miren esa latencia Papus ¿Por qué no pones a Neymar? Porque lo tengo de alquiler Un partido Entonces No sé Prefiero guardarlo para el último partido O algo así Cuando me juegue Algo importante, ¿no? Y este man que me viene con todo Con todo El Equipo de la Champions ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando Free Fire en tu canal principal? Tendría que organizarlo, ¿no? Porque primeramente no tengo el Free Fire instalado Entonces tengo que Ver Y bueno Creo que mucha gente me está pidiendo Free Fire Subiré Activen la campanita Suscríbanse Porque a lo mejor subo un video Jugando mi primera vez en Free Fire Ahí lo dejo Oye Ese balón salió A mí no me engañas ¿Verdad? El El viernes Hace un directo Jugando FIFA en Free Fire Pinta bien Pinta bien Pero eso sí Yo voy a ver Yo voy a jugar Free Fire Y voy a ver si me gusta ¿No? Si 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 es aceptable Porque a lo mejor juego Y no sé No me gusta o algo así Pues no lo haría Porque Si les soy sincero Hay juegos que yo Me pongo a A jugar ¿No? En ellos Y a los 10 minutos Ya me duele mucho la barriga Me marean Me dan como que Arcadas Ganas de vomitar Y un claro ejemplo Es de los últimos Call of Duty Que Los he probado Porque mi hermano se lo compra Y yo los he probado en mi cuenta Y esos Call of Duty Como que me dan a los 10 minutos Mareo Y me dan ganas de vomitar Y hay muchos juegos El Pug El Pug Creo que también es uno de esos Que me da esas cosas Jugué el nuevo Call of Duty Con el nuevo Battle Royale Y me dio eso Me dio ganas de vomitar No sé Juegos que Me dan mareo ¿No? Algo así Entonces no sé Una cosita ¿No? Que tenían que saber Del tío Dotes ¿No? Para que vean que no somos perfectos Las Joutubers También tenemos nuestros perfectos Ok Vamos a intentar ganar este partido Aunque se ve Que el rival juega muy bien también Está jugando al toque Sabe tocar Mueve el balón Por las proximidades del área El cuero queda suelto Tras la entrada Dembélé Mira eso Papu Martial con terreno libre La caser Cómase Una ocasión para adelantarse La caser Pena Muy buena jugada Muy buena jugada Me gustó Que pena Que puto sos Entonces si juegas Sonic Te mueres Me da un taquicardio Yo también soy así Pero Free Fire No te hace sentir eso No sé Es lo que les digo Nunca he jugado Free Fire A lo mejor juego Y me encanta Y en vez de darme Ganas de vomitar Me siento maripositas ¿No? En el estómago Y me gusta Y entonces No sé Es cuestión de probarla ¿No? Porque eso Lo que les digo Hay juegos Como los nuevos Call of Duty Que es jugar Y a los 10 minutos Ya lo quito Porque me marea Me da ganas de vomitar Y esas razas ¿No? Primer gol Por favor Todos pecho frío Todos pecho frío En los comentarios Todos pecho frío Por favor ¿No? ¿Cuántos de ustedes Vieron el gol del Arsenal Hace una semana Hace una semana Tocan todo el equipo Toca Pa, pa, pa Y un golazo Del Arsenal Pues así va a ser este Casi hago un golazo Toque, toque Pero no Tengo que ser pecho frío Todos pecho frío Juegas bien Gracias ¿En qué año abriste Tu canal principal? Lo abrí en 2015 Pero Empecé a subir videos En 2016 Creo Algo así Por ahí debe Tener la fecha de creación No lo he visto No lo he visto tampoco Hice todo el híbrido De ligas Y lo mejor Cagagua Así Es que suerte Muchachos En mejoras de oro Que es el peor sobre A gente le toca Messi Ronaldo Y luego En un sobre Chetado de mejoras Te toca Un cacagua ¿No? ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Pecho frío ¿Para qué te traje Dotes pecho frío Todos comentando Pecho frío Es que soy un pecho frío Soy un pecho frío Y va a ser un golazo El que El que hice ahora El que casi hago No le aplastes Muchas veces A la B Dice Cuando tienes Gracias Eric Armendariz Concéntrate Doce Concéntrate Dotes Que te marcan Y luego Estás llorando ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Dotes! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Cómo sabía! ¡Qué bien, Dotes! ¡Miren esto! Me estoy dando un repaso De cómo se juega El FIFA Este, men Esos repasos De los que Nunca te vas a olvidar ¿No? ¡Bum! ¡Ah! Me estoy motivando Me estoy flipando mucho Hace un fichaje Es que estoy ahorrando Para un fichaje Que tengo en mente Ahí está Ahí está Estoy ahorrando Para un fichajazo Que empieza por N Y termina en R ¿Qué jugador creen que es? ¿Qué jugador creen que es? Más pistas No puedo dar Que cuesta 700.000 monedas Creo Entonces ya mismo Lo voy a tener Dotes fríos Dotes fríos Ficha Pogba Ficha Pogba Pogba también Lo tengo en mente Tengo en mente Un equipazo ¿No? Y Pogba 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 está en Mis planes De once titular Finder Valencia Dicen Neymar Efectivamente Se viene Neymar Muchachos ¿Cómo lo ven? Les gusta ese fichaje ¿No? Neymar 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 Es Neymar Sí Es Neymar Muchachos Ahí lo tienen Creo que Lo voy a cambiar Por Martial Y Y mi idea Es tener Neymar Roberto Carlos Leyenda Icono Y un MC Icono También Y en el otro lado O Canté Canté Pogba DMC Quiero tener esos Está bien el equipo ¿No? Dotes ¿Por qué no tienes A Usain Bolt? Es verdad Creo que Está jugando Obviamente Pero no aparece ¿No? En el FIFA O si aparece Yo creo que no aparece En el Ultimate Team Parece que ahora FIFA no quiere Que juegue el Fortnite Estoy ganando Los dos partidos Después de que dije Que si pierdo Nos íbamos al Fornique Miren esto Por favor De verdad Si alguien Hace una recopilación Y lo sube a Youtube O me lo pasa De todos los palos Del tío Dotes En FIFA 19 Es que Hay una gran cantidad De palos Y muy divertidos En serio Vale que Fuera uno Pero es que Son dos palos Ya muy mala suerte Dotes Eres un desgraciado Y ya está Y ya está Dotes No hay nada más Que hacer Dotes Cómprate Cómprate otras manos Porque nunca vas a dejar De dar al palo Nunca voy a dejar De dar al palo Vale uno A peraje No Da uno Luego otro Y en vez de meterse Sale O sea Hola soy el balón Y no No me voy a meter Voy a salir Después de darte al palo Si Así Así de desgraciado Es el tío Dotes Doble palo Comenta Soy muy desgraciado Y se viene el empate Y se vienen los lloros Confirmamos No Es muy malo Para meterme un gol Es muy malo Para meterme un gol Este men Eje de nivel Estamos jugando Miren esto Bum Vaya por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Está bien En los lloros Confirmamos 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 A ver si son capaces De sacarle partido A este corner Magnífico Primo golpea Ha sacado en corto El esférico A la zona de gol Uy 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 Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra Parece que pasa el peligro Biela Mete una pelota En profundidad Y con muchísima intención Ahí vemos Cómo cambia La posesión Dotes Creo que tu novia Te pone los cachos Si tuviera Mi madre Que ocasión Fuera de juego Gol y fuera de juego Así Ahí no doy al palo Ahí no Porque es fuera de juego Y si no Es palo Y si no es palo Llama la ficha Eden Hazard También tengo pensado En fichar Eden Hazard No fichar Eden Hazard Sino hacer el Eden Hazard De jugador del mes ¿No? Ay Dios mío Este juego Este juego Acaba con mi paciencia Con mi vida Y con todo Este juego Solo falta que me empaten En el 80 Y me ganen En el 89 Guarden Guarden esto Lo que le estoy diciendo A correr Estaban esforzándose Para recuperar La posición Y lo han hecho Vaya salchongo Una 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 formación A mi me gusta Jugar con 4-3-3 Y el consejo Para defender Con la CPU Es que tu Verán Ya les enseño Es que deben de cambiar Al de la flechita Y que maneje Solo O sea Que defienda Solo el de la CPU ¿No? Obviamente Oye Si te vas Te lo agradecería Miren Ahí yo Yo no cambio a ese Al que está señalado Sino sigo con el rojo Y ahí defiende el CPU ¿Ven? Y se la quité Y yo Y yo no estaba manejando ese Sino estaba manejando otro Que estaba más atrás Pero por manejar así Con el CPU Se la quité Y ahora Nos vamos a la contrita A mi me llaman El letal Porque en las contras Soy muy letal Miren esta contra Ay Que pena Que pena Miren ahí Bueno Ya les voy a enseñar Otra vez Como defender con el CPU Perfecto Ahí está 2-0 Ok Ya era hora Mi mamá me mima Challenge Sí, porfa Ficha Hazard O sea No sé si fichar a Neymar O hacer el Hazard De jugador del mes Que creo que voy a hacer A jugador A Hazard Compra Salah Firmino para MSO Salah También Hay muy buenos jugadores Como Mané También, ¿no? Mané El de Liverpool Ahora le estoy vacilando Pásala ahí Pásala ahí Ay, qué pena Ficha Mbappé Es Mbappé también Le tengo unas ganitas Fichar a Mbappé Dicen que es muy bueno Vamos a por el tercero De a tres, ¿no? De a tres ¡Bum! No Si has llegado a Elite No, ni en el FIFA 18 Que jugué FUT Champions He llegado a Elite No Lo máximo que he llegado Ha sido Oro 1 Ganando 25 victorias Porque en el anterior FIFA Eran 40 partidos Y para llegar a Oro 1 Tenías que ganar 25 Y gané 25 Entonces lo máximo Ha sido Oro 1 Nunca he llegado a Elite Bueno, parece que vamos a ganar Pena, pena Y no Y eso No fue penal Para que vean Saludos para Felipe Hazard está muy chetado Cómpralo, tío dotes Ok Creo que Voy a hacerme a Hazard, ¿no? Porque voy a tener Toda la Premier Hazard Eh Ronaldo Roberto Carlos Me gustaría tener De Icono Canté Pogova De Bruin Ese medio del campo Espectacular Dos victorias Y seguimos Hasta que no perdamos No nos vamos al Fornite 58 personas Me encantaría que Inviten a sus amigos A sus primos Compartan el directo Voy a compartir Mi directito Mi directito Sí Vamos a compartirlo En mi canal principal A ver, a ver, a ver Así que Compartan Compartan el directo Muchachos Inviten a sus amigos Que vamos a seguir Jugando más Fornite Fornite se viene Voy a compartir Mi directo Ok Ponemos Papá Para que la gente Se una Abre este enlace Y les llevo a mi directo Que estamos con 59 personas Totalmente agradecido Con todos ustedes Gracias Eh Muchachos Dos victorias seguidas ¿Cuántas monedas tengo? Ya le enseñé Y lo voy a volver a enseñar Miren Ahí lo vieron ¿No? Comenten ¿Cuántas monedas tengo? Me da Me da para hacerme Hazard jugador del mes Así ya tengo a Hazard Ya Ya a Lucas Moura Jugadores del mes Hoy ¿Cuántas monedas tengo? ¿Cuánto vas? Voy Tres derrotas Dos victorias Ya cinco partidos De las cuales Empecé perdiendo las tres Muchos lloros Robos total Muchos palos Muchas lágrimas Muchos enojos Mucho de todo hubo Si pierdo este Nos vamos al Fornite A jugar unas partiditas Y ya Y si gano Seguimos jugando al FIFA Ahí lo dejo Ficha Messi o Cristiano Ronaldo Cuestan más de un millón ¿No? Están caros Creo yo Saludos para David Pasos ¿Por qué no fichas a Leroy Sané? Porque prefiero ahorrar y ficharme A Hazard ¿No? O a Neymar Mario sube el camino Hoy este me viene con Cancelo ¿De qué me perdí? Marcelo Paul Llevamos cinco partidos De FUT Champions Tres derrotas Los tres primeros Con muchos lloros Con muchas lágrimas Con muchos enojos Con muchos palos Y llevo dos ganados seguidos Entonces este es el sexto partido A ver Si gano Sigo en FIFA Si pierdo Nos vamos al Fornite ¿No? ¿Qué les parece? Pero es que no quiero fichar a Hazard normal Quiero hacer al Hazard que está para Para hacer Y te dan sobres Entregando plantillas No el Hazard de SBC El jugador del mes Entonces ese es el Hazard que yo quiero hacer Y si lo me pongo a hacer Terminaría en un año Entonces No sé No sé si dejarlo haciendo para en un directo Abrir los sobres y esas cosas Que también puede ser ¿No? Si me hago al Hazard Y todos los sobres que me den Y los abrimos en un directo Les gusta esa idea No, que mal Kevin De Bruyne ¿Qué haces pasando ahí? Si era el de arriba Talento repartido en ambos equipos Paco Y dos futbolistas A los que debemos seguir Con especial atención Son dos de las estrellas De este deporte Los sobres los hace Es el directo Es que se les ha desbaratado el plan Enseguida Nada más empezar Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Y le pega fuerte El balón acaba en las manos del portero Alessandro Me gusta ese balón en profundidad Ha sido un gran pase Gol, 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 gol Ahí está, esa es la diferencia Te recomiendo a Hazard SBC Lo hice y es una bestia Con muchas gracias Lo voy a hacer Porque la verdad Quiero tener una Premier muy chetada Y dos, uno, bien Ah, por la remontada Vamos, vamos Que una vez más me llamen Remondotes Ficha, aquí les va esa Aquí les va Aquí les va esa Aquí les va esa Aquí les va esa Oye Aquí les va esa Bueno, he escuchado mejores, ¿no? Alambrito Déjenme un nombre Strolls para leerlos, porfa Pensa por la remontada ¡Eh! ¡Penal! ¡Tenemos penal! ¡Qué bien lo hice! Golazo te hizo el rival Aquí les vengo Aquí les vengo Por favor, no la falles Ahí está el remondotes Bien, 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 bien Aquí les vengo Aquí les bailo Defiende el lote Falta Falta, falta el Toño ¡Qué bien defendido y qué bien la hemos cagado! Rosa Meltroso ¿Cómo te llamas? Rosa Rosa Meltroso Rosa Meltroso ¡Golazo, remondotes! Les voy a contar que yo tenía una compañera en mi anterior semestre Que se llamaba Tais Que se llamaba Tais Y apelliden su... Ah, apelliden Adivinen su apellido Se llamaba Tais ¿Y saben cuál era su apellido? Mazo Cada vez que la pasaban en lista Tais Mazo Muy bueno, muy bueno ese nombre Tais Mazo Nunca me olvidaré de su nombre Tais Mazo No No puede ser ¡Gol, gol, 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 gol! Rosa Melano Tres tenis de piel Del Tuano Ficha, aquí les va a esa Se me mendo en tu cara Se me mendo en tu cara Los... Los vuelve a ganar Después de haberle... Empatado Yo otra vez Velotti me marcó viendo el gol en la repetición Está chetadísimo El Velotti Ok Ok, vamos a intentar empatar Antes de que se acabe el primer tiempo Se la quita y se la vuelve a llevar Los rebotes Ahí está, solo No seas culón, me dicen por ahí No seas huevón Déjala seguir Déjala seguir Ay, qué pena Quitamos, muy bien ¿Qué has hecho ahí Valencia? Qué pena, podría haber acercado Me podría haber acercado más Aquí les bailo Gol Qué paradón con una mano ¿Sabes jugar ecuavole? Supongo Supongo Supongo, ¿no? Creo que he jugado, me suena No sé si es ecuavole o gole Normal, lo mío Puede centrar Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Se complica y se deja robar el cuero Vamos a tener la última Antes de que se acabe el primer tiempo Va, va, sí, sí No, no, no te creo que me haya quitado ese balón En serio No te estoy creyendo Ahí tira La última Va, va, dame la última Sí, la última Falta No, ya no tuve la última Sí, sí Tenemos la última Tenemos la última ¡Bum! Puro joder Spanish, güey Autobot Challenge ¿Joderás Fortnite con subs? No, muchachos Con subs no No lo voy a hacer hasta el momento Voy a poner a cargar mi celular Porque se me va a apagar Está muriendo la batería Y ahí estoy viendo los comentarios La rica pija Dotes, ¿cuál es tu youtuber favorito? Puede ser Me gusta mucho Dross Me gusta mucho Dross De cómo narra Los videos que saca Para dormir Yo siempre veo Dross Antes de dormir Me veo un video Antes de De stalkearle a la A la A la morrita Y de sacar a pasear el ganso Obviamente ya después de todo eso Ya para dormir Me veo Dross Dross Papirrin Y Para la cama No, creo que puede ser mi youtuber favorito De ahí en Chufetv También es bueno, ¿no? Todos lo conocerán Ponte un cumbión ¡Uy! 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 Que me regaló el balón Y no vi por estar leyendo los comentarios Muchachos Acabo de perder una oportunidad Por estar leyendo los comentarios Me dio el balón Y no lo vi Ponte un cumbión, dicen Pásala Vámonos DJ Mario ¡Alessandro! ¡Puede ser una buena oportunidad! ¡Venga, todos hacia adelante Como los de Alicante! ¡Aunque gas! ¡Ha salido el tío! ¡Rechazo al guardameta! ¡Vámonos Muchachos El empate ¿Cómo sabías Que iba a ser eso? ¡Porta la jugada Con una buena intervención! ¡Gabriel Jesús! ¡Ay! Si pegaba de primera Creo que podría Haber metido un gol Si pegaba de primera Colocar Podría haber llevado Mucho peligro esa bola ¡Mira eso, Papu! ¡No! Pecho friando Pecho friando Desde tiempos inmemoriales ¡Inmemoriales! ¡Mira eso, Papu! ¡Ahí está! ¿Cómo vas en este FUT Champions? ¿Cuántos ganados Y cuántos perdidos? Llevamos jugando Cinco partidos Cinco Los tres primeros Perdí Con muchos palos Muchos lloros Muchas quejas Mucha mala suerte Muchos robos Y Los otros dos gané Entonces Este es el sexto Y estamos empatando Si gano Iría tres derrotas Tres victorias Y si pierdo Cuatro derrotas Dos victorias Si gano Sigo jugando FIFA Y si pierdo Nos vamos a A despedir el directo Jugando unas partidas De Fortnite Y ya ¿Haces la de Vladimir Una paja? Bueno ¿Qué te diré? Se comió uno También me comí Un partido Que iba ganando Dos cero Y terminé perdiendo Así soy yo ¿No? Así es el tío Dote Miren este gol No puede ser Por Solo tenía que haber Cabeseado Soy muy desgraciado Soy muy desgraciado Solo tenía que haber Cabeseado Solo con una cabecita Es muy injusto Es muy injusto Es muy injusto De 4-3 A 3-4 En vez de cabecear Que no se lo quiso Mi jugador Le da con el Es injusto Esta mierda de juego Es muy injusto Es muy injusto Y ya está Siempre lo he dicho Y siempre lo diré Que este juego Es una mierda Y no sé por qué Sigo jugando Y no sé por qué Me lo compré No sé por qué Me gasté 100 dólares Comprando esta mierda De juego Pero bueno Pudiendo comprarme 10 skins Con ese dinero En el Fortnite Pero bueno Es una mierda Así ya no voy a llorar Ya este juego Ya no tiene ni sentido Echarle lágrimas Ni quejarse Ya se sabe Que es una mierda Es lo mismo de siempre Y ya Ustedes lo vieron ¿No? Del 4-3 Fácilmente Yo ya estaba Cantando gol Solo tenía que cabecear Y esa falta Que me acaban de hacer Ni la pitaron Ni pitaron falta Ni pitaron falta Ahí para que vean Se sabe Se sabe lo que vas a hacer Amigo Se viene Fortnite Comenta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si puedo ya empatar En esto Deja no ser Que no tengo defensas O que Hace falta Hace falta El bar En ese juego Debo meter El bus Mi rival Yo no me llevo Todos mis rivales Han llevado De los 6 partidos Que estoy jugando Todos mis rivales Han llevado Más rebotes Que yo Que con ellos En esos partidos Paco me gustan Parecen jugones Tocan y toca Están pasándolo bien Y se la están pasando Mejor condón En nepe Que ropita Para el nene Como dice el dicho Mejor condón También es bueno Ay muchachos Este juego Va a acabar Con mi vida Un día De estos Me da un ataque Y hasta aquí Queda el tío Quisdotes Hasta aquí Tenemos 10 minutos Para buscar El milagro De la Ramondotes Se marcha Un futbolista Que yo diría Que ha estado Por debajo De su nivel Perfecto Dicho queda Antonio Gracias Gabriel Jesús Oye hermano ¿Cuánto crees Que quedan? Todavía quedan 8 minutos Por jugar Antes de que termine El partido Así que Siéntate Ay Ay Dotes 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 Que bien lo hiciste Pero Te faltó ese regate Ese último regate No Te vas a parar Efectivamente Y vas a volver ¿Qué le da? ¿Por qué? Que alguien me explique Por favor ¿Por qué no cogió Mi jugador Ese balón? Vaya Oye ¿Y por qué no pito falta? ¿Por qué no pito falta? ¿Por qué no pito? ¿Por qué? ¿Por qué no pito falta En la anterior? Este juego Es una mierda Este juego Es una mierda Es una basura Para no enfermarte No tienes que jugar Al FIFA Para mantener Tu salud Al 100% No tienes que Y me la quita Y me la quita Y se viene La pérdida De tiempo Y me la quita De partido De partido Manolo Si te digo La verdad No me importaría Verán Un golito Más Gracias por la información Así me gusta Que la Que bien Que la De la última Y se acabó Este juego Es una mierda Este juego Lo vieron Este juego Es una mierda Y ya está Ay Dios mío Este juego Qué asco me da Qué asco me da En serio Vámonos ya Al Fortnite Y acabar el directo Porque este juego Se me viene En serio Es una completa Basura Es una completa Basura Deje de jugar Para esto Para esto Tener una adrenalina Al corazón Ok Voy a cambiar De FIFA Fortnite Muchachos Les voy a poner La miniatura Y ahora Pongo Fortnite Mientras cambio Las cuentas Y nos vamos Al Fortnite Fortnite Te metes A Fortnite Por favor Ay Pimba Ya estamos En Fortnite Muchachos Compartan Díganles A sus amigos Hermanos Que el tío Dotes Está en Fortnite Y va a acabar El directo Juegando Fortnite Forno Muchachos Estamos en Fortnite Estamos en Fortnite Y nos vamos A despedir Con Fortnite Fornite Cárgate Que todos Quieren verte Fornite Por favor Fornite ¿Cuántos quieren Fornite? Prefiero FIFA Ahora Fornite Sale Juega Fortnite ¿Qué skins Tienes? Tengo muchas Skins Ahora Les voy a enseñar Muchachos Ahora se los voy a enseñar Todas las skins Que tengo Vamos a ver Las skins Que tiene El tío Dotes Voy a abrir Voy a abrir El directo A mi celular Para ver Los comentarios Saludos Para José Carmen Alvarado Arias Estamos ya En Fortnite Estoy buscando Estoy buscando mi directo Y no lo encuentro Supongo que Aquí estamos Más de 50 personas Totalmente agradecido Muchas Gracias A ver Tengo estas skins A ver si Así si las ven Ahí las Ahí ven Todas Mientras Voy a Colocarme Los audífonos Porque para Fornite Tienes que Jugar con Cascos Para escuchar Los pasos Obviamente Voy a Meter Esto En el micrófono Y comenten Con que skin Quieren que juegue ¿Cuáles nos ponemos? Ahora si Ahora si C C Probando Musicólogo Menex Nene Perfecto ¿Cuáles nos ponemos? Que skin Es tan guapa Si Esta es comprada Bueno Algunas son compradas ¿No? Esta es comprada ¿Cuál más es comprada? Esta es comprada Y ya Las demás Me las han dado ¿Cómo ves la llorada De los zombies? Que joden Joden mucho Te molestan ¿No? Sin skin Quieren que jueguen Pues lo empezamos Sin skin Y el primer comentario Ha dicho sin skin Pues ahí Y sin dragón A lo move Ahí está ¡Eso es práctico! ¿Por qué hay más de 50 personas Y nadie comenta? El último comentario fue hace 2 minutos Sin skin Y ya, nadie ha vuelto a comentar ¿Por qué la gente no comenta? Algo raro está pasando aquí Le di buscar partida también y no busca ¿Qué está pasando aquí? ¿Será el fin del hombre araña? Por fin Voy a hacerme un poco más pequeñito Mi cabezón Para que se vea un poquito mejor Ahí Ahí, perfecto Perfecto Si eres muy bueno Ya te ha pasado el modo historia ¿Y cómo es el modo historia? ¿Qué opinas del match? Está valiendo madres Perdió Ese comentario significa que perdió Voy a confirmar que el nacional acaba de perder Contra el Deportivo Cuenca Creo que juega el nacional Confirmamos Confirmamos que el Deportivo Cuenca Le clavó 2 goles a 0 al nacional Y ya tiene 19 puntos El... El... Muchas gracias a John Por donar 3 dólares Recuerden Si quieres donar En la descripción del directo Tienes Link para que vayas y dones La del nacional es... La del nacional es... Lamentable, ¿no? Se van a salvar de no ir a la B, ¿no? ¿Cómo ibas en FUT Champions? Voy... 2-4 2 victorias 4 derrotas Y ahora ya para terminar el directo Vamos a echarnos Unas cuantas partidas del Fornite Y... Para dormir Que mañana Tengo que despertarme temprano A ganar A grabar videos de fútbol En mi canal principal Voy a subir dos Uno en la mañana Uno en la noche Así que pilas Con lo mejor de la jornada Que esta jornada Del fútbol ecuatoriano De verdad Que está Muy emocionante Y ya tengo un... ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? De ahí detrás ¿Quién es la rata Que está ahí? ¿Quién es la rata Que está en esa montaña? En serio Miren esa rata Que viene en paracaídas Es que es rata ¿Qué dicen? Yo iba a 11-4 Y... Y iba a 11... Yo voy a 11-4 Y iba a 11-1 Que crack Eres Cris Rendal Saludame Tío Dote Saludos Esteban Junior Free Fire Comentan por ahí Tendría que descargarlo ¿No? Free Fire Hay zombies Ni idea ¿Cuántas muertes Haces en una partida? Muertes No se depende Ahora no hice ninguna Pero Si me encuentro bien Así hago 6 Así 7 He ganado partidas Matando 12 personas También 10 Entonces no se Depende de la partida Vamos a ver Si podemos hacer Una muy buena partida En el Fortnite Para despedir el directo Muchachos Y miren Esto es nuevo Larga vida Al metal Solo de guitarra Está bueno Don Calabazo Miren esta carita Que me trae Wow El traje ese Está muy top Nos pillamos Nos compramos A Don Calabazo Pronto jugaré Partidos de FIFA Y de Fortnite Con suscriptores Así que pila Suscríbase Y activa La campanita Cuando sea mayor De edad Te patrocino Te lo prometo Saludos Desde Colombia Gracias Sebastián Rodríguez Soy de Quito Ecuador Muchachos Como que Tarda en buscar Partidas Aquí en el Fortnite ¿No? Como que Está tardando Ok muchachos Ha sido un directo Bastante divertido ¿No? Vamos a ver Si podemos hacer Una partida decente Inviten a sus amigos Primos Compartan Díganle Que el tío Dotes Está en directo Terminando con Unas partiditas Del Fortnite No me gusta Dar pronósticos Del campeonato Ecuatoriano Porque si digo algo Ya la gente dice Ah eres de Liga Eres de Independiente Eres de Barcelona Eres de Melega Entonces que gane el mejor Y que gane ¿No? Que gane el Liga O Independiente No me gusta ver empates ¿No? Y si puede ser Por goleada Que golee Liga Independiente O que Independiente Golee a Liga Pero Que no se ve Un 0 a 0 Que es muy aburrido Me ganó Si Me ganó Si no es el FIFA Es el Fortnite Si no es el FIFA Es el Fortnite Si no es el FIFA Es el Fortnite Pecho fría Aquí si que pecho fría No sé No sé A mí me gustaría Que quede el Macarán ¿No? Por variar No sé Me da igual Que quede el que se lo merezca ¿No? Para mí Para mí el mejor jugador De Fortnite En el mundo Es Si fue Si fue Lamentable Lo que acabo de hacer En Fortnite ¿Si? Totalmente Lamentable Ahí Ahí sí Ya me Me da mal Que acabo de pecho friar Para mí también Muy buena partida En Fortnite Y una decente Si hacemos una decente En Fortnite Nos despedimos Así que vamos a ver Porque también tengo que descansar Mañana me voy a levantar Muy temprano A arreglar mi habitación A poner todo en orden A grabar Quiero grabar tres videos Mañana Dos en mi canal principal De fútbol Y uno Para el canal secundario De FIFA 19 Porque sé que les está gustando Mucho FIFA 19 Ha tenido mucho apoyo Hay un video De casi 7000 visitas De todos los jugadores ecuatorianos En FIFA 19 En este canal Con casi 7000 visitas Y solo 2000 suscriptores Tengo entonces Subiré más FIFA 19 Les está gustando ¿Para qué? Si ya acaba Déjame ser No sé por qué La gente Cae tan deprisa Y caigo aquí Que siempre hay algo Y no hay nada Miren, miren Este pobre negro Caminando No hay nada No hay nada No hay nada Si ya acaba Y la de Vladimir Ok Tengo escopetilla Y casi me mata Me dejó a 7 de vida Me dejó a 7 de vida Este Este malo De mierda Eso Total finaliza El directo Para Para orcar El ganso Casi me mata Muchacho Casi me mata Este malo Me dejó a 7 de vida O sea Ahora estoy A un vergazo Solo con un vergazo Ya estoy muerto Obviamente Hay mucha más gente Así que tengo que Lootear rápido Creo que la mala suerte Es no tener skin Puede ser Puede ser Ahora nos ponemos Skin muchachos Tranquilos Vamos a lootear Oh Yo comiéndome manzanas Como Gil Y ahí hay un botiquín De gratis Espero no morir Casi mueres Dotes Y tenías para abrir El ala delta Y no la abriste Dotes Eres un genio ¿Esto qué es? Oh Baila Delante de gargalos gigantes Ah Que hay que bailar Para completar desafíos No lo sabía Eh ¿Quién sabe dónde hay más Gárgolas de estas Para ir a bailar Muchachos? Bacán X-Dotes Voy a echarme el botiquín Muchachos ¿Alguien más sabe dónde Hay esas gárgolas? Para ver si Vamos y completamos El desafío Ok Ya quedan 48 Aquí la gente muere muy deprisa No sé si volver O vámonos a motel A lutear rápido Y volvemos a sociedad ciudadita ¿Hasta qué hora vas a jugar? ¿Dejaste un SCAR? ¿Dejé un SCAR? ¿En serio? ¿Dejé un SCAR? ¿Dónde? No les creo Porque no había ningún SCAR ¿Dejé un SCAR? Voy a jugar hasta Que ganemos una O hago una partida decente Porque igual Ya tengo que ir a descansar Mañana Quiero subir 3 videos Dos en Mi canal principal De X-Dotes Y uno aquí ¿No? Entonces Vamos a ver Si hacemos Ahora la partida decente ¡Qué susto! ¡Qué susto del verga! ¿Extrañas al cubo? ¿Qué les diré? Tengo un verga aquí Me dio un susto De la muerte Hasta ahí Se va a venir Se está vindo ¿No? Mami Oye, oye Pinche malo el X-Dot es fallando tantas balas Ops, escucho más disparos Están matando a zombies DJ ya se ha asustado Están matando a zombies por aquí Ahí Lo más seguro es que quedes entre los 10 primeros en la partida Están matando a zombies por aquí No, me quedé sin material Puede ser Pero este, que chupo se tomó Que le quitó 88 de escudo Soy un desgraciado para el FIFA y para el Fortnite 22.5 de vida Se tomó un escudo Muchachos, vamos a ponernos una partida con skin 70 likes Gracias, gracias a todos A ver si podemos llegar antes de terminar el directo a 100 likes Dejen su like Muchas gracias Vamos a ponernos una skin Una skin Una que me den suerte Dotes, ponte la hamburguesa Vámonos con esta Esta skin sexy Más sexy Miren, miren esa lengüita ahí Y vamos a ponernos al baby dragon ¿No? Bebé dragón Perfecto Miren, miren, miren Miren esa belleza Tal para cual, ¿no? Ok ¿No me puso el dragón? Ahora Ok, muchachos Vámonos con esto A buscar la partida Para ganar Es mejor Fortnite que FIFA Saludos, Jaxor Barberán Como Barberán Saludos Ok, muchachos Vamos a Buscar la partida Vamos a buscar esta partida Ok, muchachos Ok, muchachos Ok, muchachos 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 32 personas Solo juegas FIFA y Fortnite Y algunos juegos más No, tengo Solo juego estos dos juegos Apenas juego Fortnite y FIFA Si no Si no Entre semana Es hacer deberes Trabajos Estudio Para los exámenes Grabo Entonces Apenas saco tiempo Para jugar a Fortnite Y FIFA, muchachos Ok, muchachos Ok, muchachos Vamos ya A buscar esta última partida Definitiva Esperemos hacer una partida Decente Tampoco es que Pido ganar Pero si puedo ganar Mejor Ok 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 Voy a Mira, nos vamos a China Nos vamos a China Y hacer la guarra A ganar sin matar Y eso Y voy a poner los comentarios En mi celular Para ver Que es lo que comenta mi gente Suscríbanse Por favor Las personas nuevas Que están llegando a este canal Suscríbanse Bienvenidos Y a ver que comenta Está genial Esa skin Si es muy bonita Cayó alguien Por si acaso Me cayó un verga Cómprate el Red El Red Red Redemption 2 He visto mucha gente Que está jugando Creo que el Rubius También lo tiene Es bueno ¿De qué va? Si alguien me lo explica Tengo un Mena aquí, muchachos Tengo un Mena aquí A la chaval Salúdame Tengo un Mena aquí Tengo un Mena aquí Tengo un Mena aquí No entiendo por qué Por qué se me va Tanto la puntería Le maté Le maté con la última bala Que me quedaba En el cartucho Le maté con la última bala Le maté con la última bala Le maté Con la última bala Son los mismos creadores Que de GTA O sea El Rockstar En serio Eso no lo sabía Hasta el Rubius Está jugando eso No vi que subí Un video de ese juego Si está muy bueno el juego ¿Y cuánto cuesta? ¿O es gratis? ¿Para PC? ¿Para Play? Porfa Informen Informen Porque la verdad No tengo idea De ese juego Aquí no sé Si ya estuvo Si ya estuvo Ese MEN Voy a matarle Ese MEN Para que me dé escudo Quizá ya debes De jalar el ganso Capaz por eso Falles balas Su fusil No es para larga distancia Gracias PS4 60 dólares Creo Pues no sé Voy a ver Voy a ver videos En Youtube A ver De que me dé juego Supongo que es de GTA Como dicen ¿No? Que es lo que comentan Y bueno Ya veremos ¿No? Para tener mejor puntería Quizás debes De dejar De jalar el ganso Yo también pienso Lo mismo No hay cofre Creo que aquí Se han sacado La checho Se han sacado La rechecho Aquí en En la tifón De letal Y no tengo Ninguna brecha Para irme No hay brechas Y tu hermano Mi hermano Está en España Muchachos Miren 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 Ese verga Está volando Ese volando Ahí Se están siguiendo Ahí Corre Datos Corre Que llegas A darles Vaselinita En el culete Y aquí Tiene otro Verga Ni una escopeta Le vi Y le escuché Este pinche negro Estaba Este a full Y estaban Tres volando Por aquí Y no sé Que están haciendo Dos O Miren Que hacen Que hacen Esas tres Volando Ahí Y me matan A mi Parece Que están Haciendo Duos O algo De eso No Ah no Ya le mató Pinche Eniga Que malo Que es Y ese malo Y ese malo Me mató Y viene otro Pero Pero Cuántos Son Por favor Cuántas Son Cuántas Son Qué malo Qué malo Le tenía de espalda Uh Qué buena Con la minigun Vaya puntería Muchachos Vamos a por Una última Vamos a jugar La última Ok Vamos a jugar La última Ya Y con esta Pase lo que pase Nos despedimos Así que Muchas gracias De todas las personas Que estuvieron En el directo Vamos a jugar La última Ahora sí Con esta skin Y a ver A ver A ver Qué hacemos A ver Qué hacemos Con esta Nos vamos a despedir Así que Dotes Mueras Cayendo Con esta Nos vamos Así que Vamos allá Vamos allá Sí se puede Sí se puede Muchachos Vamos a jugar La última Ahora sí Ok Muchachos Encontramos Partida A ver Ok Muchachos Denme suerte Con esta Acabamos El directo Esta es la partida Que va a marcar El destino Del fornite Y de mi canal Muchachos Dos mil Suscriptores Aquí me encantaría ¿Se imaginan Llegar también En este canal A los cien mil Tener dos palaquitas De cien mil Ahí Suscríbase ¿Por qué no subiste Vídeo en el canal Principal? Porque hoy no estuve En casa Y no pude Grabar Obviamente Llegué Y cené Comí en la noche Y me puse a grabar A hacer el directo Vamos a Queren Vámonos A caserío En caserío Es todo Pase lo que pase Muchachos Pase lo que pase Quiero terminar ganando Pero bueno Si no se puede No se puede ¿No? Cuando no se puede Apenas caes Mueres Cuando no se puede No se puede Así que Vamos ahí A un año En caer ¿O qué? Seguro que verán Yo caigo Y hay un men Con arma Ya picó Verán Verán Esto me lo sé De memoria Tú eres como Un cracks De ecuador Exacto Muchas gracias Dime que no me Que nadie Me coja Estos tres cofres ¿Qué chuchas Estos manes? ¿Qué chuchas Headshot? Todo es headshot Ok Vámonos Para Vámonos Para allá ¿No? A lootear Oigan No cayó Gente ¿No? Creo que aquí No cayó Gente Tengo todo esto Para looteármelo Que aburridito ¿No? Yo quería matar Gente Pero bueno Uf Brecha Escopetilla Ok Vamos a lootearnos rápido Toda esta zona Y nos vamos Muchachos No hay nadie No parece Que escuché Alguien Parece Nomás Vaya Que estafa De que Muchachos Que estafa De que Stains 31 personas Ya viendo Oh Scar Viendo como Acabamos Acabamos el directo Con esta partida Muchas gracias A todos Muchachos Se les quiere Se les aprecia Sigamos Looteando A ver Que podemos Encontrar Ya quedan 44 O sea Ya queda La mitad Menos de la mitad La gente Muere Muy deprisa Ok Oh Aquí hay una Agua azul Ah Saluda Alma Alma Marcela Gozo Estoy aquí Encentradito Muchachos Para ver Si escucho Algún paso O algo De algún Enemigo Aquí Más Cofres Dame Dos Cofres Solo Me da Uno Ballesta Que no Me llama La atención La verdad Una fogatita Que nunca Viene mal Hasta ahí Están Las dotes ¿Eh? ¿Por qué no Rompió? En fin En fin ¿Para qué sirve Esa bola Morada Para teletransportarte? Es Te abre una Grita portátil O sea Te abre una Brecha ¿No? Para que te Es mi ilusión O ahí pasó Alguien O ahí Arriba Había Un Men Creo que Había alguien Ahí No Pero bueno Nos vamos En el coche No sé Si ahí Había Alguien ¿Qué programa Usas Para grabar La pantalla Del PC En directo OBS OBS Se llama Muchachos Miren Miren Lo que voy A hacer Ahí va Eso no lo Quería hacer No sé Cómo Pararme En el Esto Cuando esté En el aire Allá voy Mundo cruel Ella no me ama Para No Eso no quería hacer Eso Me salí De Y me salí De mi Eso no quería Ser Muchachos Ya estoy Pecho Friando Para salir Tienes Cruzar la izquierda En serio Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bueno Muchas gracias A todos Soy Subnormal Soy Subnormal Pechofriada Como siempre El tío Dote Ahí pechofriando Ahí se lanza Del carro Lo estoy viendo Me quito Media vida Experto en quitarme Vida Pero bueno Hasta aquí el directo Muchachos Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron aquí Apoyando Estuviendo Viendo El directo De Fortnite Conmigo De FIFA Así que Totalmente agradecido Suscríbanse Si son nuevos En este canal Seguiré jugando Food Champions Les iré contando Como voy Como estoy quedando En este canal Mañana va a haber Video Va a haber Dos videos En mi canal principal Así que Suscríbanse Activen la campanita Muchas gracias A todos los que estuvieron En el canal Y muchísimas gracias A todos Se les quiere Se les aprecia Muchísimo Se cuidan Y buenas noches A dormir Descansen Nada de estar Viendo Windy Gear Ni sacando El ganso Ahora Antes de dormir Así que Buenas noches Descansen Hasta mañana Hasta hoy Mejor dicho Se les quiere Cuídense Recién llegué Dice Ismael Veintimilla Ya cuando nos vamos Bye bro Hasta mañana Muchachos Se cuidan Los amo Bye Chau 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 ¡Gracias!